Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 630 grabado el lunes 17 de julio del 2017. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S.B. Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Rampage. Hola, Internet. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí y a Omar Van produciendo el show para todos ustedes. También tenemos este episodio muy especial a la masita de Behavior aquí bailándonos con unas tijeras en la mano. Recorriendo con las tijeras. No corran con las tijeras. Vamos a tener que pegarles unas nargaritas para que aprenda. Se ha portado muy, muy mal. La gran sonrisa que le salió de la cara a la masita de Behavior cuando le contamos que le tocará el castigo corporal. ¿No te escuchas? Hola, hola, hola. Ah, pues. ¿Qué dices? Me oigo muy atrás. Muy atrás. Señoras y señores, la masita de Behavior con sus tijeras acariciará a los productores ejecutivos en él. Así que cuidadito. Mientras no les haga circunstancia. ¿Estamos bien? Bien rasuradito lo va a dejar. Habla, porfa. Hola, hola. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos que hacen posible que la masita de Behavior ande aquí y que tenga las tijeras bien filudas. Muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Ulises Cabanillas, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Chiro, Robotman, Pablo Almada, Carlos Díaz, El Comadre Guico, León Ramón, Oscar Macuado, y Calixto Navarro González. Hombre, que ya le pasó la tijera. Así que... No, parece que también él regeneró. Igual que el doctor. Pero eso ahora es el Comadre Guico. Señoras y señores, bienvenidos. Vamos a empezar este favoroso episodio con... Ah, recordando que también puede ser productor ejecutivo, visité comiquicos.com, apreté por tu sitio de donaciones, donde la canta que usted quiera, y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Pero si quiere, porfa, de una vez, apúntese como unos 20 dólares o unos 30 dólares de un solo, y lo apunto para todos los próximos 30 episodios. Así que échenos la manita. Y arrancamos con el... Para papá, para papá, para papá, Box Office. Adelante, Tixomar. Bueno, ya sacaron a la Mujer Maravilla del top 5, al fin. Está en el top 10. Está en posición número 6, por cierto. Haciendo todo el dinero del mundo. La número 5 es The Big Sick, o el gran enfermo, o la gran enfermedad, no sé. Es una de Judd Apatow. Apatow, Apatow, no sé cómo se pronuncia. Parece que es comedia romántica. La número 4, Baby Driver, bajó de la posición número 3. Hizo 8 millones. Ya lleva 73 de 34 que costó. A ver cuándo viene acá. ¿No han dicho? No. A ver. Todavía estamos esperando. La número 3 la bajaron de la posición número 2 semana pasada. Es Despicable Me, o mi viano favorito. Esa hizo 19 millones. Respetable para la tercera semana. Lleva 188 millones en los Estados Unidos de 80 que costó. La número 2 la bajaron rapidito de la número 1, Spider-Man Homecoming. Esa hizo 44 millones. La bajaron rápido. Sí. Es bastante bajo 44 millones. Es la perrita que la chica. 44 millones. Yo ya estaba activa la chica. En los Estados Unidos ya hizo 207 de 175 que costó. Y mundialmente lleva 467 millones. Que está bastante bien, digo yo. Y la número 1 la que bajó a Spider-Man es La Guerra del Planeta de los Simios. ¡Wow! Que hizo 56 millones el fin de semana pasado. Es 150 que costó. Ese fue el debut. El debut. ¿Debutan algo bajitas estas, verdad? No sé, las anteriores no han comparado. Porque están en los 50. Deja ver, la serie El Planeta de los Simios. Aquí está, por cierto. Bueno, en total mundial esa película lleva 100 millones. Deja ver, El Planeta de los Simios. Esta tuvo el segundo lugar en recaudación de todas estas películas para su primer fin de semana. ¿Cuál fue la primera? Dawn of the Planet of the Apes o Rise of the Planet of the Apes? Dawn creo que fue. Dawn. Esa es la que hizo más pistos. Pero no hubo una antes. Es que hubo la Timurto. Es que hubo... Pero esa no tiene nada que ver. Ah, ok. Sigue porque todas estas... Después de esa no vi ninguna porque no me gustó la primera. No, chiva. Nah. La de James Franco. Esas dicen que es buenas. Sí, yo la vi. Chiva. Yo porque Planeta de los Simios, en general la franquicia no me... No te atrae. Solo vi las viejitas hace mucho tiempo, pero no. Yo ni esa me acuerdo. O sea, me acuerdo que cuando estaba joven, no sé si era un show de tele o qué. No, eran películas. Eran películas, verdad. Pero es que hasta los Simios eran bien... Se notaba que eran bien... Eran Seveneans. Pues sí, maquillaje de la época. Y contrajes de la época. Yo vi... Me acuerdo que vi la primera, medio me acuerdo. Y... Y vi la que... La que destruye el mundo. Que está ahí la bomba atómica y solo termina. Que sí, que es de la planeta. Que el planeta Tierra que antes tenía vida, hoy ya no tiene. Eso se llama Bajo el Planeta de los Simios. Yo quería no cortar las venas y dije... No, vale, verga. Películas sin esperanza ni... Ni dicha. Estoy deprimido, ya sé. Ver la televisión. Ver más películas. Del planeta de los Simios. Bueno. Es que miren, hubo las películas, la serie, la serie animada, la de Tim Burton y esta. Hubo serie animada. De Filmation era. Sí, sí, sí. Hanna Barbera, creo que eran, ¿no? Hanna Barbera. No, no era Filmation. No sé. Hanna Barbera se movían siempre igual. Hicieron la Star Trek. Ah, ellos hicieron la Star Trek, sí. Y Gilligan en el espacio. Gilligan en el espacio. Se caminaban igual que los de He-Man. Oh, está bien. Bueno. Bueno, ese es el box office. All right. Y nosotros continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de las noticias. Noticias Geekers. Geekers. Que hay un montón. Adelante, tico man, con la noticia Geekers de esta semana. Híjole, bueno. Bueno, tal vez una de las más viejitas, porque fue casi después de la grabación de la semana pasada, es de que salía Matt Reeves, que es el nuevo director que ha llegado a ayudar a Ben Affleck a filmar la película de Batman. A arreglar Batman. Entró a la oficina, vio el libreto que había dejado así, bien bonito, hasta con pétalos de rosa alrededor, Ben Affleck y Geoff Johns. Y lo quemó. Y lo mandó a la chingada. Lo botó por la ventana. Así, bueno, esta mierda. Entonces dice que está empezando otra vez. No va a usar ese libreto. No sé si va a usar tal vez partes del libreto. Eso, obviamente, no es ningún juicio sobre la calidad del libreto. Puede haber sido muy bueno, pero no es lo que quería ser el director. Entonces, lo interesante es que... Affleck sigue amarrado a la película. Affleck sigue como Batman, pero también es productor ejecutivo, si mal no recuerdo. Ah, bueno. Entonces, me acuerdo que tendría que estar de acuerdo con las ideas del director. Y él dice, mira, tu idea está más chiva que la mía, démosle. Sí. Feliz. Al final. Así que... No money. Lo que sí es que la mano no sabe. No sabe qué esperar, pues. Ponerle en Batman vs. Superman, perdón. O sea, estaba Batman peleando contra Superman, contra Doomsday, el ex-Luthor. Y entonces, en esta, como que el bien no iba a ser Deathstroke. Entonces, decía... Alguna gente decía que se siente como bajón. ¿Verdad? Que pasó de pelear contra dioses a pelear contra otro Batman. Qué buen personaje de Deathstroke, pero... No sé. Entonces, no sé qué enfoque le van a dar. Si va a seguir así épico o va a volver así a nivel callejero. Que ya vimos, pues, que callejero también se pone en chiva la... Sí, se puede, claro. Se pone muy buena. Sí, porque ¿con quién otro villano épico podría tener? ¿El pingüino? El más épico de Batman, o el villano a mayor escala, es Razzasgul, que ya lo vimos en la primera parte. Pero de ahí, ¿quién más tiene? En Batman Begins, de ahí... No sé, mira... Tal vez el acertijo le puede poner una movida yuca. Ah, el acertijo podría ser algo... Pero ya se vio en... O sea, yo creo que están viendo más un poco villanos nuevos. O tal vez no quieren caer de que, ah, hagamos al acertijo. Y va a ser igual a como los juegos. O igual a Jim Carrey. Entonces, entiendo que tienen que separarse mucho de los Arkham, de los juegos Arkham. De los que creó Morrison, está The Black Hand, creo que se llamaba. Que estaba... Esto es... Ese sí no se conoce. Conozco al Black Mask, pero no al Black Hand. No, el Black Mask es... Que era un grupo así, como de villanos internacionales y que no sé qué, y tenían un montón de... Podrían ser... O The Court of Owls. La corte de búhos podría ser así problemas a mayor escala. O Arrael también sería chido, no sé. Como aliado, eventualmente. Que había un búho que se hizo aliado también. Si mal no recuerdo. Bueno. De ahí, pues... Deja a ver, ¿qué más? Un par de muertes algo lamentables. Hace poquito... Deja a ver el... ¿Cuándo fue el sábado? No. El domingo están anunciando que se había muerto George Romero. A la edad de 77 años. Murió de cáncer de los pulmones. Escuela. Él fue el creador, bueno, el director de la película de Noche, Los Muertos Vivientes, de 1968. Y un montón de películas de zombies. El padre de los zombies. El padre de Romero. El padre de la tata zombie. Él fue el que unió... ¿Tú crees que murió? ¿Va a revivir? Él unió la idea de... De zombie que era... Que viene de... De la religión vudú. Ajá. En Haití. Que era Mara... Como hipnotizada. O sea, que no tenía conciencia. Que eran hidrantes de los médicos brujos. Él fue el que realmente los hizo. No, son muertos vivientes. Son Mara revivida. No sé si en esa película les decían zombies o simplemente living dead. No sé. Pero bueno, al final el tipo este es sinónimo de zombies. Ya va a revivir el caminar entre los vivos. Ahí está. Y en la otra que se murió... Martin Landau. Martin Landau. Amigo del sensei. Chero sensei. Inclusivo. Mira, él estuvo en Misión Imposible. Parece que le habían ofrecido el papel de Spock en Star Trek. ¿En la nueva? No, en la serie original. Pero él no tomó el papel. Se fue a Misión Imposible. Y después de que él se fue a Misión Imposible, llegó Spock. Llegó... ¿Cómo se llama? Leonard Dillon. A reemplazar a Misión Imposible. Pues él estuvo en una serie también que... Yo la vi hasta mucho después, obviamente. Que se... Cuando la empezaron a pasar en el Sci-Fi Channel. Era una serie que se llamaba Space 1999. Que se oye lejísimo. Sí. Es que en el espacio, en 1999... No era donde salía un como carrier llamado Zaratoga. Es la base lunar alfa. Ah, yes. Entonces... La de las águilas. ¿La de las qué? Las naves se llamaban... Y en español se llama Cosmos 1999. Cosmos 1999. Es de la luna que se pierda, porque se pierde la órbita de la Tierra, algo así. Sí. Se van perdidos. In space. Y que casi llegan, pero no. Nunca llegaron. No. Pero... Era chivasa la serie, fíjate. Sí, sí. No me acuerdo cuánto... Creo que solamente dos seasons las hicieron, ¿verdad, sensei? Sí, bien poquito. Duró bien poquito. Pero ahí estaba. Él era el mero mero. Y también era Ed Wood, el Bella Lugosi. El Bella Lugosi que vale en... Por eso ganó un Oscar. Ganó un Oscar. Y también salió en la película de los X-Files. Él era un como informante, Lucía. Sí, que se muere al principio. Y también sale en el... ¿Cómo se llama la del geneta sin cabeza? Ah, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. En Sleepy Hollow, que es el primer descabezado. Es que Tim Burton lo agarró así como... Como actor. Ay, como muso. Lo tenía así como la de Titanic. Pinta medio así. Él, Johnny Depp, su esposa. Ah, la Helena Bonham Carter, Johnny Depp, Martin Landa. Esa era... Esa era su production company. Esa era su... Sí, ahí lo tenían, que se iba trayendo café, pero ahí lo tenía el boss. Así que, bueno, descansa en paz, Martin Landa. Una carrera enorme. Extensa. Buenísimo. Tenía, déjame ver, 89. Sí, 89. Por cierto, ya vi cuál es la compañía que hacía los muñequitos de los planetas de los simios. Se llamaba DFE Films. Y era la misma... Se llama Depatia Freelang Enterprises. Y eran los mismos que hacían la de la Pantera Rosa. Allá en los 70s. Pero es francesa, ¿no? No, es clínica. Siempre tuve la impresión... El libro original del planeta de los simios era francés. No, no, pero yo siempre tuve la impresión que la caricatura de la Pantera Rosa eran francesas. No, era una empresa americana de animación. Ah. Estaba basada en Burbank, California. Ah, eso es en Francia. Hicieron los Pink Panthers, hicieron los de Dr. Seuss, adaptaciones de Dr. Seuss para CBS y ABC. Que solo vieron como tres. Sí. Que se ven de paja. Mirá, la mayoría de las producciones de DFE ahora son propiedad de Marvel Enterprises. ¡Eh! Bye. Aquí ya, Pantera Rosa, vamos a ver la siguiente crossover con Howard the Duck. Bueno, las producciones son propiedad de ellos, pero no los personajes. No los personajes. Bueno, anunciaron un Atari Box. ¡Habla, Omar! Ah, sí. Vaya, básicamente el Atari Box... Es una mierda. Es una... No. Es un... Como que vieron que le funcionó a Nintendo hacer su Classic Nintendo. Entonces, ahora los de Atari Box han... Ahí para E3 lanzaron un sitio web todo enigmático con unos beauty shots nada más de logo. Eso iba a decir. Ah, no era logo. No, pero ya sacaron la consola y no han dicho realmente las tripas que tienen. Dos versiones han sacado de la consola. Entonces dijeron, vamos... Ah, les vamos a dar más información. Pero fue otro tease porque no te dijeron nada, sino que nada más te enseñaron la caja plástica de... Son como la vasita de behavior, puro tease. Puro tease. Y no te han dicho tampoco el tamaño. Ajá, eso quiere decir. No te dicen el tamaño, te muestra que son dos. O sea, no sale una regla a la par de la consola para saber... Una banana for scale. Una que tiene el diseño del Atari 2600 de madera. O sea, que el mismo diseñito sí, pero se mira raro porque donde llevan los cartuchos y las palanquitas sigue teniendo esas líneas. O sea, se viene raro. Es raro. Es que no tiene para cartuchos. Es que es para que metas un SD... Ah, vale. Que no, un SD card. Están diciendo que es un SD card y tiene cuatro USBs. Y va a ser eso de que el arte del SD card va a ser palomísima y el juego también. Ah, porque están diciendo que va a correr... Los rumores dicen que va a correr juegos de su época más juegos contemporáneos. Están viendo si todavía pueden encontrar SD cards de ocho megas para que quepan todos los juegos de Atari. Ever made of. Entonces, la pregunta es, ¿qué juegos contemporáneos? Pero mira, mis disculpas, pero si van a meter juegos de la época de Atari, por favor remasterizados. Así porque los gráficos son una mierda. Aunque te diré que Atari intentó revivir ciertos juegos remasterizándolos y no les pegó. O sea, en la época, vos veías el Pac-Man y el Pac-Man no era un circulito que le hacía pap, pap, pap. Sino que era como un cuadro que no hacía esto, sino que hacía esto, así vertical. Sí, en el 2600. Pero pues... Eran las limitaciones del hardware de esa época. Entonces, puta, que por lo menos le texturicen el laberinto así con unas onditas o que hagan el Pac-Man como un... muñequito Pac-Man así. Yo no sé si pudieran hacer Pac-Man ahora porque los derechos son de otra empresa. Son de Namco. Namco, ¿verdad? Ah, bueno. Ni modo, ya era que... Son de Namco Vandalia. El juego de los tanques, entonces, ni modo. Combat sí era propio de ellos. Combat, el de los vaqueros. No tenían vaqueros. Sí, sí, no, no. Tenían... Que era como el Combat, por favor. ¿Y lo sentimos con los turismos de los vaqueros? ¿Mistle Command? También era de ellos. ¿Space Invader? Ese no, era de Tahito. ¿Tahito? De Tahito. ¿Space Invader sí era de terceros? A saber qué derechos tendrán, ¿verdad? ¿A Tahiti? A tener como E.T. Va a ser más grande que el Raspberry Pi, pero va a ser más chiquito que cualquier consulatario. El puro aire. Eso es lo que estamos diciendo. Yo creo que ha de ser así. Fiel al original. Están las cucarachas que se meten. Fiel al original que era puro aire, porque creo que una vez lo abrí solo para ver qué había dentro. Y no había nada. Era una... Una ardía con... Una tarjeta. Más grande la placa de metal que tenía protección que lo que estaba adentro. ¿La placa era para enfriar o protección? No, protección de RF. Pero bien, entonces, lo que sí sabemos es que tiene una salida HDMI, tiene cuatro puertos USB, tiene cuatro foquitos enfrente. Bueno, para cada puerto USB. Que no sé para qué salgan esos foquitos. Es como kit para ser... Novato y experto, como las palanquitas de atrás, para que se bajen. ¿Quieres jugar, güey? No. Es para que se pasen a novato o en experto, como las palanquitas que tenía atrás. Y tiene el... ¿Cómo se llama? El SD-Card. Y el SD-Card. HDMI SD-Card. Ahí es de esperar y de realmente... Pero decías nuevos juegos también. Sí, es que eso es lo que comentan, que son juegos viejos. Ellos comentaron juegos viejos y productos nuevos, dijeron. ¿Pero qué productos nuevos? Porque te voy a poner así. ¿Productos nuevos tipo Nintendo? Que son con tecnología vieja, nuevos. ¿Productos nuevos tipo Android? Estábamos hablando hace poco de las emulaciones. Hay de emuladores y toda la cosa. Y está comentándoles a la Mara ahí en el chat, en el Telegram. Por cierto, háganse socios del... Háganse miembros del Telegram. Ahí hay... Que hay de Commodore 64. Hay una comunidad activa de gente haciendo juegos nuevos. Y lo que hacen es que los puedes downloadear. Los trabajan en un SD-Card. Y han hecho unos lectores de SD-Card. Que emulan una disquetera. El disco 1541 era. Exacto. El de la 128 era 1571. Que podía leer de los dos lados. Sí, pero había que... Había que flipearlo. No, pero el que tenía José Edgardo. Podía leer de los dos lados. Podía tener un juego grabado en un lado y otro juego en otro. Ah, sí, claro. Eso le da vuelta. Pero era el método científico de que... Bueno, a ver. Había que importarle. Conchador de hoyo. Aquí está. Entonces, así como hay gente... Porque era así la disquetera. Así como hay comunidad de gente haciendo juegos todavía para ese hardware viejito. Puede ser que este hardware no sea tan viejito. Y digan, bueno, vamos a sacar un par de juegos para ese hardware. Porque incluso emulan el Atari Jaguar. Y hay comunidad que hace homebrews de Atari Jaguar. Ahí sí, fíjate. Porque mi problema es lo que les decía antes. Que los juegos del Atari el 2600... Eran cacazos. Se habían cacazos por las mismas limitaciones. Hasta que salió 5200. No es como el Nintendo que salió en NES. Que los juegos de Super Mario y todo eso eran pixeleados y todo eso. Pero ya era otra gráfica. Pues ya distinguías que era un plomero corriendo. Pues no era... Ya se miraba bien Mario y Mario Verde. Ah, o sea, no eran los vaqueros del... O el Custer's Revenge o el todo eso. Que eran bloques, pero de un solo color. El Atari 7800 salió para competir contra Nintendo. Ahora sabes qué. Pero lo que pasa es que no pegó porque solo sacaban los juegos arcade. Pero mira... De esa época no hicieron un Mario o algo así. Tu queja es muy válida, pero también yo recuerdo juegos cachimbones que yo no entiendo cómo lo hacían. Porque Pitfall 2 era un juego increíble para las limitantes del hardware. Moon Patrol también. Pero igual no era como que le vía las facciones al... No le miraba a las facciones, pero ya era un chavito que corría bien cabal. Y había unos murciélagos que estaban persiguiendo, que parecían murciélagos. Moon Patrol, no te vayas muy lejos. Pero igual, yo comparto contigo que sería mucho mejor si tuviera... O sea, si vas a tener hardware moderno, o sea, el equivalente a un Raspberry Pi por lo menos, podés hacer juegos chivos. No, pues sí. Pero me dicen, hey, ¿puedes jugar la versión del Atari de Pac-Man? Ah, vergón, nostalgia. Ah, te reíste un rato. Mira qué caso. Y después, no vas a pagar 99 dólares por esa consola. Tendrían que decir realmente contra quién quieren competir si quieren hacer un buen hype. Cuando anuncien los juegos. Cabal, si lo vas a hacer que vaya contra un Xbox One o contra un PlayStation 4, lo miro bien difícil. Yo creo que va a estar a nivel tipo de... o el Wii. No creo que Atari tenga ese dinero. No, de Wii U, tipo nivel Wii U, o tipo Android. Puro con los Android por ahí. O tipo un UYA. Todo el mundo que yo he visto en internet, hablando de los rumores, es eso. Ellos se han ido como a competir contra los classics del NES Classic y el otro, el Super NES Classic. El nostalgia que hay ahorita. Que les ha ido súper bien a esas consolitas baratieres, con un montón de juegos incluidos. Pero es que no puedes comparar, porque tenés el NES Classic, 30 juegos de Nintendo que los puedes, como tú dices, hacer bien en un Raspberry Pi. Ahora tenés el de Super Nintendo, que por primera vez van a sacar la versión completa de Star Fox 2. Pero la biblioteca de Atari era mucho más amplia. Mucho, mucho más amplia. Era más de 30 juegos. Pero los 5.000 juegos que tenían, ¿cuántos eran buenos? El de boxeo era chivo. Activision de boxeo. Pero andate a gente de nuestra edad, lo va a disfrutar. El de hockey también. Pero gente más joven, no creo. Además que tienen que hacer esos controles que se arruinaban, que se quebraban. Y que el contacto era una plaquita de cobre así. Y que tronaban. Pero bueno, bueno. Ahora ahí. Poné la foto ahí del póster de más señoras. Me lo mandaste. Sí, ahí está en el correo. Comíquicos. ¡Copyright! Es fair use. Bueno, se quedó un póster de la película de Massenger. Esta va a ser animada. Ya salió un trailer. Lo pusimos en el blog hace un par de semanas. Va a ser por Toy Animation. No lo pongas más de 5 segundos que te cae el copyright. Ahí está. Ahí va dirigido hacia la cabeza de Massenger. Y va en forma que se va a estrellar. Ah, llegué al Englander. No, el Filder. El Filder. Filder. Y bueno, está anunciada para... Para enero 2018. Mientras no sea como la segunda serie que salió. Que estaba bien. Puyo, que el primer capítulo era el último. Ah, no, es que esa era Massenger. No, la última que salió que estaba en Netflix. No es Massenger. No, es Massenger Z. Donde que sale que era unos robots. Imagen a Zeus. Y sale el Baron Ashley. Y sale todo eso. Esta es Netflix. Bien rara esa serie. Empieza como en el capítulo final. El tercero es el primero. Un gran despido. Bueno, de ahí también anunciaron los nominados para los Emmys. Que no sé cuándo, hermanos. ¿Cuándo va a ser la ceremonia? Pero, bueno, en series de drama. Hay un par ahí de serie geicas. Está The Handmaid's Tale. O Handmaiden Tale. Ah, sí. Es una serie. Es un futuro distópico. En el que las mujeres tienen súper restringidas en su movimiento. En sus capacidades, libertades reproductivas y todo eso. O sea que es una serie de esas cautelarias también. Otra que está ahí es Stranger Things. Conominada. Mejor serie drama. Otra Westworld. Así que buena representación geek ahí. Nice. Deja ver. ¿Qué otras interesantes? Fargo es una que está muy mencionada. La cortadora de grama. Si no han visto Westworld, mírenla. Vale la pena. Y si la pueden ver dos veces, veanla dos veces. ¿Quién manda eso? Bueno. De ahí, deja ver. Mejor actriz en una serie dramática. Está Elizabeth Moss, que es la de The Handmaid's Tale. Even Rachel Wood, que es la de Westworld. Mejor actor, Anthony Hopkins por Westworld. Donde no sé lo que digo, pero lo digo. Deja ver, ¿quién más? Mejor actor en una serie limitada o TV movie. Está Sherlock por... Perdón. Benedict Cumberbatch por Sherlock. ¿Qué más? ¿Qué más? Actor de soporte, Jeffrey Wright por Westworld. Básicamente, Westworld, Handmaid's Tale y un poquito de Stranger Things, de las series que nos pueden interesar. Así que vamos a ver qué onda es. Nice. ¿Ya viste que ya va a salir la tercera temporada de Rick y Morty? Sí, ya, ya. 30 de este mes, creo que sale. 30 de julio. Sí. Ah, nice. Bueno, de ahí, este fin de semana pasado, bueno, no sé si hace poquito ya terminó, estaban dando el D23, que es la convención de Disney. Ah, de Disney, yo pensaba que era el otro D. ¿De qué D? De D. La D. Donde dieron el D con estas... Y un verbo de noticias, denunciaron un montón de cosas. No se la guardaron para la Comic Con, que por cierto, este fin de semana. Una de esas, un tráiler para una película que no sabía que la estaban haciendo, pero ya salió el tráiler, que es A Wrinkle in Time, que es una historia de ciencia ficción. Una arruga en el tiempo. Bastante orientada a niños, así que... O sea, que no es la arruga que se estaba imaginando. No, no es esa arruga. No es la de abajo. Sino que es en el tiempo. Sí. All right. Sale muy a tiempo. De ahí, bueno, tráiler para... ¿Saben qué se imagina? No tráiler realmente, sino que es rodar o así clips de varias películas, incluyendo Lion King, la adaptación en vivo, pero... En vivo, entre comillas, va a ser más CG que en vivo. La de Mary Poppins. También pasaron bastantes escenas de Avengers Infinity. Ah, sí. Infinite War o Infinite... ¿Cómo se llama? Infinite Wars. Avengers Infinity, creo que. Infinite Wars. Que en esa sale que... Bueno, revelaron a los secuaces de Thanos. Porque no solo va a ser Thanos, dan seguro contra todos. Sino que va a traer a sus... A los secuaces que trajo durante una miniserie que se llamaba... Creo que también Infinity. Que era... ¿Cómo se llama? Corvus Glaive. Próxima Midnight. Ebony Maw. Y Black Dwarf. Parece que le van a cambiar nombre a Black Dwarf, pero no sé. La cosa es que lo revelaron, estos ahí están, van a salir. African American little person. White Dwarf. No, va a ser algo así como... Porque tiene que ser this small one. Ah, sí, sí, sí. El pequeñito va a ser. Chonte Junior. Y los Dwarf es lo menos que es, pues es más alto que Thanos. Es más cholo. Va a ser. Pero Black Dwarf es una estrella, pues lo nombraron por el cuerpo celeste que existen. Bueno. Tyron, le van a decir. De ahí... Lannister. Entre los clips sacaron que así escenas de pelea de Thanos con varios de los héroes, ya usando el guante para hacer diferentes cosas ahí con las gemas que tienen. Yo creo que es muy spoilerífico todo esto. ¿Pero eso ya lo filmaron o todavía no? Ya, no. Si es más, hace poquito el director dijo ya, ya estuvo. La filmación principal para Avengers Infinity ya está. Y dentro de poco va a empezar la segunda parte. Pero Tom Holland... Ya, ya estuvo. Ya lo filmaron. Sí, ya estuvo filmando. Que escuché una entrevista con él de hace poco, con el de Nerdist. ¿Cómo se llama, Chris? Hatfield. Hatfield o Hartsfield, no me acuerdo cómo se llama. Hartsfield. Sí, Chris Hartsfield. Ajá. Y estaban hablando de... Sí, jugando. Sí, entonces. Mientras juegan, platiquen. Ajá, sí, sí. Entonces, Cabal le preguntaba, mirá, ¿y cómo está tu calendario? El chavo, mira, bueno, tengo que terminar de filmar todavía Avengers este año, decía. Y después, entre eso, tengo que hacer press para la película esta que acaba de salir de Spider-Man. De ahí, me voy para no sé qué lado, a otra película que estamos grabando ahorita, que nada que ver con esta, se llama, no me acuerdo qué, como que es otro tipo, como romantic comedy o nada así. Después, tengo que regresar a Tokio para hacerle más publicidad a Spider-Man. De ahí, tengo que regresar para hacer no sé qué cosa para Avengers. De ahí, el 2018, empezamos a filmar Spider-Man 2. Sí, porque yo había leído de que él, pues el chavo ya tiene su calendario y él, bla, bla, bla. Yo había leído que a él no le dan los scripts de las películas hasta el momento que la va a filmar porque mucho habla y da mucho spoiler. Entonces, le han dicho como que hasta que vayas a filmar, aquí está, aprendete esto y esto es lo que vas a actuar. Lo que no sabía es que es británico. Ah, sí, sí. Bueno, la cosa, igual Garfield, creo que es Welsh, Andrew Garfield. También, voy a mano. Bueno, la onda es que hace tres días está esta noticia en Screen Rant. Infinity Wars puede que esté ya completo su filmación. Completamente filmado. O sea que de aquí para allá es efectos especiales, postproducción. ADR y cosas así, me imagino. Que es lo que dice él también, que hubo... Me imagino que tiene que ser voz adicionales, escenas adicionales. Cabal. No, pero sí, él estaba comentando que estaban tan emocionados con la película y todo, porque le preguntó, mirá, ¿y vos viste la película? Sí, a cada rato la miraba. Y dice, no te molesta verte vos mismo. No, a mí me encanta ver mi actuación porque yo a veces encuentro regadas y cosas. Y dice, menos mal que la vi, porque de repente llegué, hay una escena cuando va por primera vez a hablar con Mr. Delmar, que es el que le hace los sándwiches, que le dice... Esta tiene una tía italiana. Una tía que está bien buena. Y dice que él filmó la escena súper natural y todo, y hasta que no la vio ya en la edición, en la edición final, se dio cuenta que en esa escena a él se le olvidó por completo meter el asiento gringo. Y dice que entra... Y habló todo británico. Y dice que le tuvo que hablar por teléfono al director. La reí en esta escena, lo hablé con acento británico. Y dice que no, no puede ser. Y lo van a ver. ¡Juepuya! ¡No nos dimos cuenta de rato! Venite, venite, tenés que grabar. Un vuelo hasta. Pero por suerte ya solo vos. Solo vos. Pero imagínate. ¡Oi! ¡Oi! ¡Oi, Gavna! No sé cómo, puta, y esto salió de Mary Poppins. Era limpiador de chimeneas. ¿Qué putas era? Dick Van Dyke. ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, Mary Poppins! Y toda la mara todavía les ofende el acento de Dick Van Dyke. No sé si se ha oído. Cada vez que hablan de Mary Poppins, toda la mara. ¡Puta, Dick Van Dyke! Así como que era un penajeno. Bueno. Ya dijeron que Epcot va a tener un ride de Guardia de la Galaxia. Yo creo que lo que quieren es sacar gente de otros parques y mandarlos a Epcot, que es tal vez el más vacío de los de Disney. El que tiene más espacio. También parece que hay una atracción de Trotron, de Life Cycles, que está en Shanghai, de Disney, que lo van a llevar también a Orlando. Mira, es cierto que van a cambiar el ride de la Ford o de la General Motors por Cars. Ah, es probable. Es que acuérdate que... Todo ese sale, todo Epcot... El concepto de que era chivo, pero ponerle Cars. Es anuncio corporativo. Esa es una como feria mundial de productos. Pero, así es como nació. Así nació, cabrón. Pero ahora... No nació así, nació como un pueblo futurista controlado. Que iba a ser así como que... Experimentos. Un show que es como una feria de cosas. Se murió Disney. No, hagámoslo parque. Entonces, le hicieron parque corporativo. Corporativo y sí hacían research. Según tengo entendido, hacían investigaciones y toda la cosa. Pero eran sponsors por corporaciones. Correcto. Que esa fue la época cuando nosotros lo conocimos. Todavía no existía internet. Entonces, llegabas ahí y mirabas el sponsor. Ahora... Me acuerdo que fuimos a una que era de plantas que los tenían así como hidropólicos. Eso todavía existe. Eso todavía está. Es el único que ha sobrevivido casi que intacto. Sponsor por Kraft. El mundo de la energía que tenías los dinosaurios. Pero ya la cambió porque está la Helen no sé quién. La Helen Pate. No. La Helen. De Generous. Pero... Y que te cambia un montón el mundo. No, pero ya la cambiaron otra vez. Y va... O es otro fósil. Sí. Vaya. Pero toda la parte del océano. O sea. De Living Seas. De Living Seas. Esa no fui. Ahora es... Nemo. Ahora es de Nemo. Es de Nemo. Todo es de Nemo. Bueno, se está cambiando un poquito. Ya alejándose el corporativo y... Yéndose más hacia historias. Siempre enseñándote acerca del océano. Pero ya son los personajitos. Es educativo. Ya. Bueno, la cosa es que también anunciaron todas las películas de Disney de aquí al 2019. Wow. Son miles. Todas secuelas en vivo. Deja a ver. Todas secuelas en vivo. Para 2017 las que faltan. Thor Ragnarok, Coco, la de Pixar. Y The Last Jedi, obviamente, a fin de este año. 2018 tenemos Black Panther, La Ruga en el Tiempo, que no es la que están pensando. La Avengers Infinity War, la película de Han Solo, que se sigue viendo con... Se mira complicado. Estaba oyendo rumores hoy en otro sitio. Pero así es rumor. Así que no... Pero el hecho que existan como que preocupa de que a la hora de filmar, o eso que están grabando. Y eso, bueno, corte, va, descansa un rato. Se va toda la mar, así, a como que a hartar, o así, a convivir, a fregar. Todos los actores, excepto el de Han Solo. Wow. No. Lo tienen desmarado al cabrón. Es que dice. Se va su tráiler, se va él solito, no sé hacer qué, pero... Ese es el que supuestamente lo iban a despedir, ¿verdad? Porque no... No, es que le llevaron un coach de actuación, porque el chavo era malo. Que supuestamente él, para improvisar, es malo. Y el estilo de los que despidieron era más improvisativo. Ya. Entonces, como que el tipo fue el que... Supuestamente el tipo fue el que le puso el dedo a los directores. Diciendo ahí, miren. Qué mala onda. Porque Harrison Ford improvisó muchas de las líneas. Bueno, sí, famosamente varias. Pero, bueno. Ah, no. La onda es que después de eso, eh... 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 Han Solo, vea. Eh... Están los increíbles dos, que decían de que... Va a empezar segundos después que termine la primera película. O sea, que vamos a ver al Underminer. Y cómo se dan duros todos los increíbles. De ahí está Ant-Man and the Wasp. Record Ralph 2. Ralph Breaks the Internet. Que supuestamente está hoy en una noticia hace poquito. De que van a salir todas las princesas Disney existentes. Y todas las que tienen su actriz de voz todavía viva. Van a ser la voz. Eh, nice. Así que... A ver. Un detalle. Me imagino que va a ser alguna escenita. Eh, todas las princesas. Ay, qué chico. Ok, salud. En algún juego de internet, alguna cosa. No sé si va a ser sobre las princesas. Bueno, es Kingdom Hearts. Va a ser Record Ralph caminando por todo. Rule 34, ¿verdad? Llegó a los espacios oscuros de Reddit. Puta. De ahí, el cascán jueces. Ahí le va a ver las arrugas del tiempo a todas. Sí, ¿no? Sobre todo la blanca nieve que va a estar más arrugada. Ya va. Todos los dobleces. Hay para ver. Eh... No, pero es un crack in the woods. De ahí está... El 2019 va a ser el Capitán Marvel. La Capitana Marvel, perdón. La Sharon Carter. La adaptación en vivo de Dumbo por Tim Burton. Que esa se oye... Con Johnny Depp de Dumbo. Esa es tétrica. Creo que va a salir haciendo algo, Johnny Depp. No. Pero él va a ser... Es que entiendo que va a ser una familia y que conoce al Dumbo y que... O sea, no va a ser la adaptación fiel así de la película, sino que va a meter otra mara ahí. No sé. Pero igual, ver a un elefante así, lifelike, así, en vivo, entre comillas, volando y todo. No sé. Y peor por Tim Burton que... Solo va a ser la escena de cuando se pone el nefrio, el Dumbo. Puta, ese sí va a ser sueño marihuanero. De ahí, déjame ver... Dumbo, después de Dumbo va a ser la Avengers Infinity War 2 o Avengers 4, como le quieran llamar. Toy Story 4, Lion King en vivo, Frozen 2, Frozen Harder, y el remake de Mulan, Frozen 2. Now it's cold. Now it's really fucking cold. Ahí sí, las arrugas del tiempo. Congeladitos. Sí, hechas piedra. Y también la Star Wars Episodio 9. Nice. De ahí, ¿qué más? Nice. Noticias. Por ahí estaban comentando que ya viene Ready Player One y que qué esperamos de la película. Ah, bueno, salió la primera imagen, la pusimos en el blog. Ahí estaban haciendo el comentario muy certero de que se ve muy sequito. Eso va a ser... Ah, era gordo. Porque el personaje era chubby. Era nerdo gordo. Pero me imagino que tal vez iba a ser demasiado difícil... Tipo como el gordito de... O sea, que el gordo y el avatar seco y el mismo personaje. Y entonces, me imagino que se están ahorrando algo del pisto diciendo, no, así como se ve en la vida real, se tendría que ver en el juego. En el juego. En el libro. Y que se van a saltar toda la escena de que no, hoy me hice paloma. Ajá, que te voy a decir, que en el libro hay un momento en el que dejó de ser gordito porque se puso a hacer ejercicio. Y Juan ya tenía pisto. Tenía pisto, una rutina que él se obligó. Que compró todo el equipo para full thing y empezó a hacer workout. Y que había puesto un lock a la computadora que no podía empezar a jugar si no hacía tanto tiempo de ejercicio. Yo me lo imaginaba como el gordito de Stranger Things, siempre. Siempre. Así hubiera empezado el personaje. Yo lo que me imagino es que por tiempo, tal vez por algún motivo práctico de la filmación, se quieren saltar todo eso. Uy, pero ¿cómo van a ser con ese chingo de copyrights con Ultraman? Vaya, está Spielberg ahí y solo entra al cuarto y va. ¿Quién es salir de una película de Spielberg? Han nacido. Corporate Sportships. Don Spielberg, así los de Ultraman. Spielberg. All right. Muy bien. Señoras y señores, también tenemos para ustedes una recomendación de anime. Y la noticia que apantalló internet. Ah. Ah. ¿Qué? ¿La ruga de alguien? No. No, que la que hizo descender la testosterona de la mitad de la humanidad. Ah, bueno, señoras y señores, tenemos nuevo Doctor Who anunciado justo después del Wimbledon. Ah, o sea que la mara con la testosterona hasta aquí, después de ver el tenis y de ver la... Hombre sudando así, pegándose. Ah, y brillando. Sí, sí. Entonces de repente dijeron, la doctora. La doctora. Doctor Who. Va a ser doctora, men. Va a ser doctora, sí. Hay un montón de gente enojada en internet diciendo que, ¿cómo es posible? Ahora ya no van a poder masturbarse bien. ¿Viendo a Matt Smith? Viendo a Matt Smith. ¿Por qué veían Doctor Who? ¿Por las historias o por la mirada tierna de Matt Smith y David Tennant? Nada, francamente, a mí no me molesta en lo más mínimo. O sea, no tiene nada que ver siempre yo. En ningún momento dijeron que él tenía que regenerarse siempre en hombre. Ya vimos que el Master... Ya habían introducido la idea de que se podían regenerar en varios, en diferentes géneros. Así que yo no le veo mayor problema. A mí lo que me podría joder es que las historias sean malas. Como empezaron con Capaldi. Las primeras de Capaldi no fueron tan buenas. Y ahí eso fue un turn off. Acuérdate que Moffat ya... Ya no está. Pero... Va a regenerar en Chucho después, en K-9. Vamos a ver... No, no. ¿Cómo vienen las historias? Hasta entonces voy a dar veredicto. El actriz no me desagrada. Se ve como una chava... No está súper joven. No es una pollito... Contemporánea nuestra, creo. No, she's in the 30s, parece. Es menor que nosotros. Oye, explican por qué se regeneró en Pony. Porque hay un Doctor Who en My Little Pony. Ah, sí. In Sheep is Magic. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. A ver qué tal. Sí, soy... Ella es del 82. Ah, sí, es una niña. Sí, sí, sí. Es una infante así. 10 años menor que nosotros. Está en la pubertad todavía. Yo no sé. Pero va a ser la doctora. Ser la doctora. Mira, lo que necesita un actor o una actriz... Es unisex el apelativo. Lo que sí afecta es... En un actor de Doctor Who, o actriz en este caso, es que pueda correr. Sí. Y que pueda decir tecnopajística de forma convincente. Mira, y el chichudo... Que reventile por la idea de que... Porque si tiene busto le van a poner a correr un montón. Híjole. Bueno, que corría la dona noble, que está así medio. Y ninguno de los actoras, excepción de... Tal vez uno o dos, tuvo alguna relación romántica con un acompañante. O sea, que eso tampoco va a ser un gran issue. Es que tuvo amorío, pero nunca tuvo... O al menos no se mostró que tuvieran sexo. Está bien. Aquí hay una foto... Y había una posibilidad que David Tennant con Rose hubieran tenido. Bueno, al final sí creo que David Tennant... Pero sí había una relación romántica. Sí le dijo, sí, estoy enamorado. O sea, no le veo problema. Y que fuera una chica, compa, ese hijo. A ver, ahora. Por eso es que está la... ¿Cómo se llama? ¿La negrita está? La Bill. La Bill, con Bill se va a ver. Ya Bill ya no está. Es agua ahora. Se hizo agüita. Se hizo agüita. Chorreando está. Sí, sí. Chorreando, pero de otra forma. All right, señoras. Chorreando en el wrinkle in time. Híjole. Señoras y señores, nosotros... La arruga. Húmeda. Sí, ay, señores. Nosotros pasamos a una recomendación. El Tico Man tiene para nosotros de un anime. Anime. Este lo me recomendaron. No sé si en el... ¿Telegame cuál fue? Bueno, vos me mandaste el nombre de este anime que se llama Kakegurui. Kakegurui. Kakegurui, que suena a condición médica. Estaba viendo a la chica que dice que es un placer conocernos a todos. Es la Kakegurui. Es la Kakegurui. ¿Qué en japonés? No sé qué significa. La Kakegurui. La Kakegurui. La Kakegurui. Mira, hay un momento en el anime donde dicen la palabra Kakegurui. Y la traducción que ponen es como la adicción a apostar. Ah. La compulsión a apostar. Entonces, trata de esta chamaquita que se llama Yumeko Yabami. Ah, sí. ¿Sabe cómo es? ¿Yurmeko? No, el Yumeko. La cosa es que esta chava es una estudiante nueva que llega a esta escuela. Yumeko Sakayami. Que esta chamaca, bueno, perdón, la academia es una academia para realmente medio élite. Así llega a amar, así como que bastante pudiente. Y hay un gran énfasis en enseñarles a apostar. ¿Por qué dicen? Porque eso da habilidades prácticas, dice. O sea, puedes evaluar riesgos, puedes leer así, evaluar a las personas. O sea, ves las personas y ves los tells, vea, los signos de que te están engañando. O sea, y también vos aprendes a engañar. Entonces, esto te sirve para negociaciones y cosas así para amar a... Ajá, de nivel ejecutivo. A nivel poderoso. Te paga un montón de maras bastante influyendo. Entonces, esta chava llega, nadie sabe mucho sobre esta, de qué familia es, de qué empresa. Nadie sabe nada, pero ella llega así como medio año. Conoce a uno de los estudiantes que le está yendo mal en la apostada. Y ahí tienen todo su sistema de que si te va mal, te convertís como en esclavo del resto de los estudiantes. Y es un sistema que lo ha creado el consejo estudiantil, que tiene poder. Más que el gobierno, casi. Poder para lo mismo. Entonces, llega la chava, vea, y primer día le dice. Ahí va, o sea, como que la ve y dice, está más bonita que yo, no sé, le cae mal. Y le dice, ah, apostemos. Y la chavita así, con la carita que ven así en la foto de la imagen. En la primera imagen, que así, bien sweet, vea, bien bonita. Bien como proper, vea, así, bien pulcra, digamos. Pero apuestan en póker o en cualquier otra cosa. Fíjate que ahí, esa es parte del atractivo de que los juegos no son solo que Blackjack o póker, sino que son algún jueguito con un twist. En este caso hacen un juego como de piedra, papel o tijera, pero con cartas y que toda la mara vota por las cartas. Entonces, la proporción de piedra, papel o tijera es distinta y no es necesariamente que te va a salir una carta la que necesitas para ganar. O sea, había una estrategia. Pero aparte de eso, muchos de estos estudiantes hacen trampa. Entonces, ella está jugando y de repente está perdiendo, perdiendo. Y hasta que al fin, dice, ah, bueno, como que le cambié la expresión, pone la otra imagen de esta bicha. Y ahí ya se pone seria y dice, ajá, hijos de puta. Y le da vuelta. Entonces, ya estuve leyendo el manga, porque ahorita solo van dos episodios del anime. Estuve leyendo el manga, muy buen arte también. Tiene cara de Shin Megami. Y, cabal, el atractivo es ver el juego, para empezar, y cómo le da vuelta al juego. Porque la chava, para apostar y para manipular a la gente y para leer detalles de la mara, es palomísima. Entonces, puta, de repente empiezan con apuestitas así, que hay unos cuantos miles de yensis y terminan. Apuestos de cientos de millones de dólares. Puta. Y también la chava, le encanta así el riesgo de apostar. Entonces, eventualmente, así se ponen un éxtasis, pero que puta. Así como la de las comidas que empiezan a... Mira, y todas esas goteras ahí que están... No me pregunté, pero... Sí es un poco más adulto. O sea, realmente no es tan para niños. Hay un buen poco de fanservice. Es la Billy que se suba. Hay un buen poco de fanservice. Y sí, se pone un poco más... Supone un poco más dark que las series normales. Así que, esa es. Está muy buena, realmente. Está muy buena. Estuve leyendo el manga, y si va a seguir las historias del manga, pues... Kakeguruk. Kakeguruk. Muy bien, buenísimo. Y, señoras y señores, continuamos con un 10 en 10. Adelante, Monsieur. Un tan-tan. A ver, ¿de qué va a ser hoy? Este es también sugerido por hoy. Escucha desde el Telegram. Ya hace bastante tiempo. Este es un 10 en 10 de poderes activados por el amor. No necesariamente ese tipo de amor, pero... El amor, ese es el que aplana las arrugas también. Viste muchos hentais. Te voy a sacar... Todas las arrugas. Viste de esos hentais que se hacían dragones y que no sé qué onda. Como que estabas contando en el episodio de los hentais. Hacían dragón. Ya no recuerdo. He visto tantos hentais que... Bueno, número uno. El Nirvash Type 0. Que lo van a ver en la foto algún día. Eventualmente. Ahí está. Es que chivo robot. Este es del anime Eureka 7. En el cual había una fuente de poder que se llamaba el Amita Drive. Que... No me preguntes cómo. Nunca lo explican bien. Para variar. Los sentimientos del protagonista hacia la protagonista, que de nombre Eureka. Hacían que el Amita Drive acumulara poder y... Y eventualmente como que adquiere conciencia y trasciende. O sea, se hace ya un ser como más avanzado. Wow. Pero que vale. Eso que entre más... Tenían lazos emocionales. El Renton se llamaba el protagonista con Eureka. Se hacía más paloma, más poderoso, más rápido. Y este es Bandai. Porque tienen... Si le pones amarillo y azul para segunda. ¿Sí? Sí, te voy a decir. Ok. Jamás lo sabrán. Avatar. The Last Airbender. Las emociones afectaban a los... A las habilidades de los Benders para poder doblar todas sus cosas. Para... Es que esa dobladura que hacían... Esas camisas las doblaban perfectas. Sí, es que a los avatars les afectaba bastante. La emoción, si se enojaban o si se ponían tristes. Tenían que estar así bien centrados. Y más, a los que más los afectaba era a los Firebenders. Porque esos... Era el ira. Las emociones más volátiles eran las que les daban como que más fuerza. Entonces la ira les daba bastante fuerza. Pero Zuko descubre que cuando pelea con la vida de su novia. Porque se junta con una de las secuacitas ahí de la hermana. Cuando se enamora de ella y ya pelea con pasión. ¿Ve? Así con sentimiento. Agarra más fuerza. Y creo que ahí está. Ya puede hacer hasta el relámpago y todo eso. Controlaba el neutrano. Entonces ya era como que más parado. No solo era la ira, emociones negativas. Aunque era el amor. Número tres. Número tres. La Zafiro Estrella. Vaya, sensei, hable de ella. Ah, sí. Ajá. Ajá. Se oyó como que estaba agarrando envión. Ah, sí. Cré, cré. Bueno, la Zafiro Estrella empezó como mala simplemente de Green Lantern. Pero después llegó Geoff Jones a darle vuelta a todo esto. A todas las Zafiros Estrellas. Entonces introdujo todo un core de Zafiros Estrellas. O sea, ya las Samaronas que eran las que controlaban este poder. Crearon anillos de poder. Roseritos. No, violeta. Ajá, violeta. Y Cabalba, igual que los Linterna Verde. Vaya, tú has sido elegido por el sector no sé qué. Y la emoción que les daba poder a estos anillos era el amor. Ajá. Y el avatar de la batería que les daba esa fuerza era The Predator. Porque es un amor depredador. Y todas eran mujeres. No, Jon Stewart después eventualmente fue del Star Wars. Era rosado. Con el pecho así, chulón. Sí, y andaba así medio. Con el pecho salido. Sí, puto. Todo peludo el pecho. Y la pelusa ahí. Y todas las Zafiros Estrellas lo habían ido. Perdían el poder. Cabalba. Con la panza en el medio ombligo ahí. Con mota. En las cheras se le ve bonito el ombligo, pero no un cabrón. Todo fíjole. Y peludo. Y en mota. Y nos pasamos el minuto. Pero aunque sean alienígenas, piel azul y todo eso, pero bien culitos. Anatomía humanoide. Más con ese sudeo hit. Esa es su costo. Bueno, el número cuatro. Scott Pilgrim. Volviendo a hablar de este cabrón. Al final, sí se acordarán, cuando descubre el poder del amor. Se saca la espada del pecho. Y con esa empieza a darse verga con el malo. Con Gideon. La espada esta le da más dos de coraje. Más tres de corazón. Le sube la inteligencia incluso. Le cambia el modo de andar. Y le hace hablar inglés. Entonces, sí, eso es. En el libro como en la movie. En las dos fue igual. Y bueno, en la película. Porque el cómic en blanco y negro. En la película era así, arrosadita también la espada. La espada se leía arrosadita. Y pulsaba así, una vena. La espada del amor. La espada del amor. En la versión porno hace más sentido eso de la espada del amor. ¿Cómo se llama Scott Pilgrim en la versión porno? Mandan sus sugerencias. Bueno, el número cinco. Sailor Moon. Sailor Moon. Todos sus ataques, sus poderes. Ajá. Eran... Bueno, tenían bastante que ver el amor. La Sailor Moon en particular. Ella era... Tenía su cetro y purificaba a sus enemigos. Venus con el poder del amor. Y también la Sailor Venus. La Venus. Que es la rubia que está ahí en la parte. La que está haciendo así la B. Y con las dedos y poniendo la lengua. Te castigaré con el nombre de la nena. Ella, ella... O sea, Venus, el planeta del amor. Claro. Entonces, sí, sus ataques tenían más relevancia en ese sentido. Pero si vamos a hablar de chicas mágicas, pues, para que metan todas. Tenían magia, pero la del amor era la mera mera. La mera mera y la Venus. Ok. Ahí está. Ahí está. A ver, hablen. ¿Qué falta? ¿Cuánto? Con piernas interminables. Se suben hasta arriba. Le llegan hasta el suelo. Piernas que bajan hasta el piso. Ahí está. Bueno, el número seis. La Boa Hancock. Ah, ese que nemo. De One Piece. El anime One Piece. Hay manga One Piece. Que ella se comió una fruta que se llamaba la fruta del Love, Love Fruit. La mero, mero. Que esta lo que hacía era que si vos tenías sentimientos de amor hacia la persona que había comido esa fruta, activaba el poder hacia ese signo de corazón. Y te podía petrificar. Te hacía piedra. Juela. Para que la amaras por siempre. Transformaba en estatuas. Corazón. Entonces, la cosa es que Boa Hancock es conocida en el mundo de One Piece como la mujer más hermosa del mundo. Entonces, toda la mara la veía. Todos así, enculados de ella y se les hacía piedra. Se ponían tiesos. Se ponían tiesos. Y después los convertían en piedra. Se les hacía piedra y después terminaba de convertir. Terminaba de convertir. Y bueno, y hacía otros ataques de que el tipo tiraba un beso y el beso tenía una fuerza de piedra. Así como de... Atravesaba muros y todo eso. Corazón de piedra. Corazón. Oh my God. Sí, sí. No, espérate, espérate, espérate. Tenemos que poner aquí. Conoce demasiado de la canción. Aquí está. Número 7. El Capitán Planeta, uno de los que tenía el anillo, era Mati. Se llamaba Mati. Mati. No sé si era Matías y suele decir Mati. ¿Qué tenía el anillo del corazón? Ah, el poder de piedra, el poder del agua, el poder del carajón. Salía el Capitán Planeta así. ¿Qué pasó? ¿Y era moreno? ¿Achinado? No, era... Es que él era de una tribu de las Amazonas. No te voy a decir que solo faltaba que era moreno, achinado y latino. Es que era una tribu de Amazonas y ahí tú vas a encontrar achinaditos, morenitos. ¿Era niña? No. ¿Era una tribu de Amazonas? De las Amazonas. Ah, sí, perdón. La onda es que con ese poder tenía comunicación telepática, podía hablar con los animales, podía controlar animales hasta cierto punto. Doctor Doolittle. Y también podía hacer que sintieras compasión y pasión y no sé qué más. Con pasión y pasión. All right. ¿Qué tal? Número ocho. El quinto elemento. Ah, la... La Lilu. ¡Lilu multipass! Yo entiendo que... ¡Multipass! Al final, que tenían que activar todos los elementos y no se activó el arma que iba a destruir el planeta feo este que estaba viniendo hasta la Tierra, hasta que Corbett Dallas besó a la Lilu y no sé qué efecto le tuvo en su organismo. Le humedició las rugas. La ruga le hizo... Que saliera hasta luz, le salió de la ruga. Entonces, esa fue la que destruyó el animal ese que no sé qué putas era. Nunca explicaron, ¿verdad? Solo era un planeta. Era la maldad pura. Evil planet. Era el MacGuffin. Y después lo destruyen y va otra luna en el rato de la Tierra. Era Nemesis. Era Unicron. Uy, que por cierto, hay que hacer reseña porque vi esa múdica mierda. Bueno, le damos después. Puta que está... Se están cercanos al pelo. Ahora está con el Galactus. Está ahorita con una sierra eléctrica y cortando madera, tallando. Está arreglando el cuarto. Está haciendo las estantes para el nuevo cuarto. Bueno, el número nueve. ¿Cómo se llama este? Gurren Lagann. Es cierto. Mira, qué final más exagerado. La cosa es que el poder espiral, que era el que le daba fuerza al Gurren Lagann, que aquí estamos viendo, creo que esta es la última evolución del Gurren Lagann, que es, puta, el tamaño del universo. De galaxias. O sea, este robotón que agarraba galaxias enteras y las aventaba así contra el malo. Contra el malo que empezó a tirar el planeta. También. Entonces, el poder espiral, pues, gran parte de su fuente era los sentimientos. Yo entendí que era el willpower. Así el poder de... Mira, es que era bien esotérico, porque era el poder de la vida. O sea, entre más seres vivos había, entonces se acumulaba más de este poder, y este poder podía distorsionar el tiempo y el espacio. Era conveniencia, porque cuando lo atribó estaban asustados. De ahí que... De ahí le valió. De ahí que... Porque estaba enamorado por la mía. De ahí que... En algún momento fue por la... All right. Muñequitos para niños, señoras y señores. No, eso no es para niños. No, cuando coge. No, no, no. Una profesora si hubiera querido tener. Putas. No, no. La yoco. Bueno, y número 10 es en Faulas, que es obligatorio en estos legendios, que es el poder de la bestia en este universo. Pero en este caso, no... Es al revés. O sea, aquí lo que te dicen es que la bestia perdió su apariencia bestial cuando la bella se enamoró de él. Entonces, lo que te dicen en la serie de Faulas es de que la maldición no la anuló. Simplemente, o sea, está enamorado de él y chivo, se hizo hombre, pues. Pero si ella se enoja con él... Se vuelve a ser bestia. Se vuelve a ser bestia. Entonces, aquí es al revés. Aquí no es el poder del amor lo que lo hace bestia, sino que es lo opuesto, cuando está encachimada con él. No tiene que ocupar la droga para mantenerse. Entonces, aquí lo que... Esto pasó en el primer cómic de Faulas, que están ellos hablando con Blanca Nieves, y él les dice, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué están así con cachos y todo y colmillas? Y le explican, mira, aquí tenemos... Entonces, necesitan un consejero matrimonial, dice. Y eso es. Recomiendo, jueguen a Wolf Among Us. Si les gusta Facebook, jueguen a ese juego. Wolf Among Us. ¿Un... Among Us. Ah, Wolf. Wolf Among Us. Sorry, que la inglesa está bien malo. De la ruga, otra vez. De la ruga, Among Us. De la golf. All right, señoras y señores. Señoras y señores, nosotros entonces continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Sí, nada. Le vamos a la caneta. ¿Qué es lo que viste? No, es el review de la película. Transformers. Va. Puta mía. O sea, si fue todo... Yo no la voy a ver. Yo no la voy a ver, así que dale. No, no la voy a ver. Déjame adivinar. No la voy a ver. Yo no vi después de la mesa. ¿Es un copy-paste de las anteriores en el plot? No. Ah. Copy-paste de tres películas anteriores. No solo de una. Es que mira, realmente son... Yo viéndole yo dije, bueno, estoy viendo esta movie o tengo un sueño de opio así bastante vivido. Pero, o sea, es que eran como tres películas. Yo sentí como que tenían tres libretos. Y al final como que el que le llevó los libretos a Michael Bay se cayó así y quedaron mezclados entre ellos. Porque mira, está el amuleto que encuentra a Mark Wahlberg. Que Mark Wahlberg, por algún motivo, es el elegido porque él tiene las cualidades de un caballero, de un Last Knight. ¿Ese es el humano? El humano, Mark Wahlberg. Ok. Pero la cosa es que tiene este amuleto que lo hace el elegido y que al final no hace nada. O sea, realmente no tiene ningún efecto en la historia. Pero él es el elegido. ¿Y cómo lo eligieron? Pues uno de los Transformers estrelló en la tierra. Pero él dice el chosen one. I'm the chosen one. No, no, no. With the Transformers. No, el Anthony Hopkins le dice que usted fue elegido. Ah, ok. Pero la cosa es que... Yo pensé que tenía una cara en la lengua. Fue que un Transformer, que se había estrellado en una nave por allá, llegó Mark Wahlberg. A ver la nave. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Tú eres el elegido. O sea, pudo haber sido cualquier hijo de puta. Tú eres elegido porque estás ahí en ese momento. En ese momento. O sea, te eligió la circunstancia. Él dijo, pues, ya robot, estaba leyendo un spam. Tú eres el elegido, pero... Príncipe de Nigeria, no, tengo el muleto y dame tu tarjeta de crédito. Entonces... Aparte, ya no llevó a eso. No, ya se murió antes de eso. Entonces, después llega hasta un robot así, el sirviente de Anthony Hopkins, que había un robotío que estaba ahí, le dice, ah, es que yo estoy aquí buscándote por esas cosas que tenés. Porque el amuleto se le hace como un banda así que le cambia de forma. Preguntita, ¿te explican qué puchicas tenía Anthony Hopkins? ¿Por qué él si era paloma ahí? No, es que Anthony Hopkins es de la orden de los Witwickans. ¿Pero es humano o es robot? Es humano. Es humano, pero él sabe de la historia de los Transformers en la Tierra. Y es parte de la orden que ha mantenido su historia y que ha ayudado a mantener secreto la existencia de Transformers en la Tierra a través de todos estos tiempos. Como los Templars, una onda así. Uniendo las series, como yo uno todo, era un host. ¿What? No, olvídalo. Lo único en Westworld. Robots, hosts, nada. Bueno, la cosa es que el tipo este no hace ni miedo. Bueno, la cosa es que le van a buscar y dicen, mira, te estamos buscando por ese amuleto. Y ese amuleto está ligado a un cetro, que es otro McGuffin, que Merlin lo había conseguido, se lo habían dado otros Transformers, que eran los Knights estos que ayudaron a la mesa redonda. O sea, Merlin del Rey Arturo. Merlin del Rey Arturo. ¿Qué te dicen, mira? Que estaba en Inglaterra, pero convenientemente el cetro está en Estados Unidos. No, el cetro estaba en Estados Unidos. Perdón, estaba en Inglaterra. Ah, ok. Y la cosa es que te dicen, Merlin era un humano realmente. El poder mágico que tenía era, por la tecnología avanzada que tenía este cetro, que al final, el cetro no controlaba nada. Porque le dicen, te vamos a dar este cetro y con eso vas a poder controlar el dragón robótico que te vamos a prestar. ¿Y quién es el dragón robótico? Nosotros, porque nos transformamos en el dragón. Entonces, ¿para qué puto necesito el cetro? O sea, solo les digo, mire, se transforma. Sí, ok, va, chico. O sea, no necesitan el puto cetro. Bueno. Y después le dicen, mira. El cetro es el USB a donde estaba la fórmula para. Tal vez ahí estaba la interfaz del programa. El driver. El dragón driver. La onda es que también le dicen, mira, te vamos a prestar este cetro que nos controla nosotros. No sé por qué. Pero cuídalo porque este cetro va a venir. Una ente maligna, palomísimamente mala, va a venir a buscar este cetro en algún momento. Así que, mantenerlo oculto. Te voy y vi, ¿por qué no destruyen el cetro? O sea, si es tan importante. Bueno, la cosa es que… Y nadie lo va a poder controlar si lo destruyen, o sea. Correcto. No, no, ya vas a ver. ¿Van a tener el fluido? Ya vas a ver. No, es que eran independientes. Ok. Entonces, la onda es que tienen que buscar el cetro eventualmente. Porque, no sé si te acuerdas de la película anterior. ¿Se la viste? ¿No? No, no. Termina la película de Age of Extinction, que viene Optimus Prime y dice que sí, que parece que nuestros creadores algo están haciendo. Entonces, yo voy a ir… Es que los Quintons son eran los creadores de los Transformers. Espérate, espérate. Nuestros creadores algo están haciendo. Entonces, yo los voy a ir a buscar y les voy a dar una puteada, por lo menos. O si no, los voy a cachimbear a estos creadores. Así que, vamos. Y hasta les dejo un mensaje. Sí, soy Optimus Prime. Y yo creo que tenía Alzheimer Optimus Prime porque cada tres oraciones que decía I am Optimus Prime y tal mierda. Y I am Optimus Prime y yo voy a ir a tal parte. I am Optimus Prime y voy a ir a cagar. Es que Optimus no sale mucho. Mi Grimlock. No sale mucho en la película. O sea, sale poco. No tiene tanto diálogo. Y la mitad de esos diálogos son I am Optimus Prime. Que fuera Groot. Al casi. Lleva a niveles de Groot. Yo creo que el viejito que hace la voz de Optimus Prime ya no… Ya nada. Entonces, dijeron… Saquémosle el jugo ya. Es para que se recordara el personaje que estaba haciendo la voz. Era copy-paste esa parte que dijo I am Optimus Prime. O querían ahorrar ese pisto. Entonces, le dijeron, solo grabarlo una vez. Y ese pedazo le volví a poner… Solo le cambiaban el tono. La onda es que sale así. Bueno, ok, vamos. Solo sale así al espacio. Y aquí voy, hija de puta. Ah, empieza la movie. Está congelado en el espacio optimal. O sea, se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina. Se le acabó sin energía. Y aquí voy, flotando, congelado. Hasta que llega el planeta. Y cae de un putazo. Pues ni siquiera voy a aterrizar. Sino que… Pero ahí el libreto le ayudó para que llegara al llegar al planeta. Porque los planetas están ahora. Le apuntó desde la Tierra. No sé cuándo perdió el combustible. Pero ya tenía apuntada la trayectoria. Sí, que la inercia y que no sé. Ah, pues sí. Entonces… Ya estaba calculado. Sí, todo es medido. Entonces, llega a Cibertrone. Se encuentra con Quintesa. No con los Quintesons. Con Quintesa. Ok. Que es una robotilla que sale en el trailer. Es la motoneta. No, hombre. Ah, puta. No, la robot esa que lo tiene jodido al óptimo, pues. Y él dice, sí, yo soy tu creadora. Yo te puedo ordenar. O sea, no sé qué estás haciendo aquí. Entonces, vos me vas a ayudar a conseguir el Cetro. Porque ya Cibertrone quedó hecho mierda. Y el Cetro es lo que nos puede ayudar a revivirlo. Pero para revivirlo, vas a tener que destruir el otro planeta donde está el Cetro. Y él… Y él… Oh, sí. ¿McCoffee? El McCoffee. Cos reasons. Porque sí. Michael Bay. Por razones varias. La onda es que le toca así la cabeza y se le hace una marca roja y después los ojos se le hacen rojo y ya está bajo control de la chave. Claro, porque ese es el color de la maldad. Sí. Y… Entonces, no sé cómo detectó, pero ya vamos a la Tierra. Entonces, el planeta Cibertrone está muerto, pero igual puede moverse así a voluntad. Lo estaba dirigiendo. Bueno, entonces, esa es la tercera película porque está la búsqueda de… Bueno, está el talismán, está el Cetro y está el planeta que viene a triarse con la Tierra. O sea, son tres películas de… Ah, ok. Son dos películas de búsqueda y una película de desastre, todas así hechas. Solo Transformers. Se combinan así como los… Como los Sturtecans, ¿sabes? Bueno, pero va, entonces, los dinosaurios, ¿qué putas tienen que ver? Hay dinosaurios todavía de la Age of Extinction. Ajá. Que te dicen que Transformers que llegaron a la Tierra hace millones de años, se transforman en criaturas. Ahí los tienen todavía. Ahí está Greenblock, ahí está todavía jodiendo. Imagino que son Comic Relief. Hacen bastante Comic Relief. De repente se pelean. Pero, puta, mira, la onda es que… ¡Cámalo! Escenas que no tienen nada que ver una con otra, ponerle eventualmente llega Optimus a la Tierra, se pelea con Bumblebee, lo sacan del control mental, ¿cómo? Pues simplemente Bumblebee habla con su voz. O sea, porque todas las películas anteriores han sido Bumblebee haciendo vocecitas así. O de canciones, o cosas de la radio. Ajá, cosas así. Entonces, en esta dice… Ya se lo va a quebrar a Optimus y dice, no, tú eres mi amigo. O algo así, si me la… no me acuerdo. Y ya, oh, hey, 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 hablaste, qué bien, somos amigos. Ya, se olvidan de eso. De repente, se habían estado peleando con Megatron. Se pelean con él bastante y de repente vuelve a aparecer y ya tiene la seña roja igual que él. Pero no viste qué pasó, no viste cuándo se reunió con la Quintesa, no viste nada de eso. Después va, ya Optimus está… ya es amigo de la Tierra otra vez. Está en el suelo y dice, I am Optimus Prime y yo lo voy a guiar hasta donde está Quintesa con… donde tiene… ya ya tenía el cetro. ¿Dónde está Quintesa y yo lo voy a guiar allá? Pero, espera, ¿te había conseguido el cetro? ¿Cómo? ¿Te lo enseña? Sí, te lo enseña. O sea, eventualmente localizan la tumba de Merlin, que lo habían agarrado los Knights estos, los Transformers, y se lo habían llevado a su nave y lo tenían así con el cetro, lo estaban cuidando. Llegan hasta ese lugar, lo consiguen el cetro. Supuestamente te dan toda una historia de que… ah, se me había olvidado. A la Tierra le empiezan a salir cachos. Ah, claro. Empiezan a salir cuernos. Es único normal. La onda es que te dicen, mira, están saliendo por todos lados y no hay ningún patrón. Entonces llega John Tuturro, que había salido en los anteriores, y dice, ah, llama a Anthony Hopkins y le dice, mira, lo que pasa es… esa es toda su participación por teléfono. Sí, no se le incluyen por ni mierda. Mira, lo que pasa es que ahorita están todos regados los cuernos, pero… Andate para atrás, no sé cuántos millones de años, y está Pangaea, en un solo continente, y están en un circulito, ¿sí? Y en medio del circulito, ahí es donde se van a reunir todos con el cetro. Y el medio del círculo es en Stonehenge. Entonces llegan a Stonehenge… Ah, se ve hasta chivo. Ah, pero sí, los cachos son porque la Tierra es Unicron. ¿Qué? El enemigo fabuloso de los Transformers, que es un planeta que come otros planetas y que se transforma en un humanoide con alas enormes y todo eso, el enemigo ancestral de Cybertron es Unicron. La Tierra. Entonces, se le salen cachos y todo. ¿Cómo es eso? No sé, nadie sabe. No, nadie sabe. Nadie es supo. Pero eso va contra toda la historia. Va contra toda la lógica. Es que es Michael Bay. Es Michael Bay. Cuenta todo al revés. Pero la banda es que viene en Stonehenge… Es que la van arrastrando ahí la cabeza. Esta es la cosa, que viene Megatron y dice, vamos a Stonehenge y aquí vamos a activar este cetro. Llegan a Stonehenge, ya van a activar el cetro y ¡bah! Cae el ejército, cae hasta Anthony Hopkins, ya así con una pistolita así y le empieza a disparar y ¡ah! No podemos aquí, ¡ah! Y ya nunca ponen el cetro en Stonehenge. Se van donde la Quintesa y dice, ¡ah! Mira, aquí está el cetro. ¡Ah, gracias! ¡Pup! Y lo activa ahí donde está. O sea, no tenía… O sea, que no era necesario. No era necesario ir a Stonehenge. Eso es un ejemplo. Después ya en Stonehenge están óptimos con toda la madre y dicen, bueno, ok, yo lo voy a guiar hasta donde está Quintesa, ahí tiene el cetro. Pero ya Quintesa se veía acercado a la Tierra. Sí, ya estaba así el tron a la par. Sí, porque nos iban a congelar un montón de tiempo y después iban a volver a guiar. Entonces, dice, vaya, yo lo voy a guiar y están todos los humanos y todo y ya está en su plan. Bueno, sí, vamos a seguir a Optimus y vamos a llegar hasta este lugar de control. Y va, ok, y a Optimus, ok. Vaya, y entonces, humanos, sigue Transformers, vamos a pelear juntos. El humano dijo, ¡I am Optimus! Dijo como diez veces. Vamos a pelear juntos y esta va a ser nuestra mejor hora. Sale volando y deja la mara. Puto, se fue. Y nosotros no podemos volar. Y después, bueno, suba a la nave, suba a la nave. Se vuelve así. Y después llegan hasta el lugar sin que lo guíe Optimus. Después acababa de decir, yo lo voy a guiar y se va la mierda, se pierde. Llegan sin la ayuda de él. Y esta mara ya no me siguió. Ajá, o sea, yo juraba que tenían Rocket Packs también, pero no. Entonces, las cosas que llegan y varias veces preguntan, ¿dónde está Optimus? Ah, confía en él, él va a venir a tiempo. O sea, se pierde media hora. Pasó por Disney World. A ver, ¿a dónde puta fue? Tiene que ir a cagar. Y, sí, hombre, antes de la batalla tenía que poner una buena cagar. Y más que venir del espacio. Ah, por eso se fue a la oscura de la luna. Ah, entonces, puta, bueno, supuestamente el staff, el cetro ese solo podía activar una descendiente de Merlin, que es la nena que está ahí. La nena. Tipo la Megan Fox de ahora. Pero lo chistoso es que cuando ella agarra el cetro, ahí es cuando la Quintesa detecta, ¡eh, ya sé dónde está el cetro! Está por aquí, ¿verdad? Entonces, puta, el hecho que la llevaron a ella a buscar el cetro fue lo que le permitió a la chamaca esta ser de bergue y ella destruyó la tierra para empezar. Y lo único que tuvo que hacer la bicha para evitar el desastre es agarrar el cetro y jalarlo del oído donde estaba metido. Es todo. Mira, y la Quintesa era así con tentaculitos, igual que los Quintas, ¿o no era más robot? El pelo así era como que de tentaculitos. Y era humanoide, pero así como metálica. Nada que ver con los anteriores, con los de la serie de televisión. Eran como seis caras los que tenían, cinco caras. ¿Qué más? O sea, realmente, cabal, no hila una escena con otra. Una cosa que me molestó, que creo que ya lo he mencionado en películas de Michael Bay, es que los personajes son así, planos, no tienen sustancia alguna y no en ningún momento pueden entablar una conversación en una película de Michael Bay. O sea, todo es un argumento. Eso que llega Bumblebee con el Mark Wahlberg al lugar donde estaban escondidos los Transformers, llegan y eso que, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Y cae un Transformer y le dice a Bumblebee, tú nunca serás un líder como Optimus Prime. Así, sin nada de preámbulo, nada de qué tal. No, solo, pum, nunca serás. Y empiezan a pelearse. Está Mark Wahlberg, van de camino a la casa de Anthony Hopkins, al castillo, y se ve que es como un tanque que llega y pum, le dispara, pum, una explosión ahí. Puta, ¿qué pasó? Perdón, es que este Transformer que tengo aquí de cuidandero ya está algo senil, que no sé qué. Y ese es un tanque de la Primera Guerra que se transforma en un Transformer todo viejito. Es que eso, eso me arruinó todas las películas de Star Wars desde que salió Jet 5. Transformer. Hasta las de Star Wars, te jodió. Es tan mala que jodió otra franquicia. Salió Jet Fire, vos decís, va a salir Jet Fire. En bastoncito. Jet Fire, o sea, vos decís, uno de los Transformers más cachimbones que hay, que era un Robotec, por cierto, un Baritec en juguete. Y sale senil con bastón. Y desde ahí ya fue como que no. Y hoy me decís que salió otro tanque senil. No, mejor. Sale un tanque senil. No, no, no. O sea, son robots, ¿cómo van a ser seniles? Y eso que, bueno. Y el Jet Fire ya está pedorro, era. Sí. Y bueno, sale y dice, no, es que este ya está senil. Y después están hablando. Está Mark Welber y está la nena, no recuerdo qué se llamaba. Y dice, puta, ¿por qué nos has traído aquí? Que no sé qué. O sea, yo vine aquí para que me insultara un inglesito anciano y una bicha en un traje de stripper porque me mandaba su trajecita y me llamaba. Y en eso solo ves que sale el ayudante robot del otro que parece ese tripio. Sale corriendo hasta botamesas y todo y le agarra a Mark Welber y ya lo está estrangulando. Ah, te voy a matar, que no sé qué. Pero así también, así, cero preámbulos, cero. No hay razón por la cual nadie hace nada ahí. Y cabal, no pueden ser, hey, mira, necesitamos esta cosa. Ah, ok, va chivo, vamos. Sino que todo es directo. Parece porro. Ay, aporta. Parece porn. Violence porn se llama. Y si les cae mal, así, la Mara que nos oye, que nos han mandado comentarios que las películas Marvel, puro chistecito, que no sé qué. Esto es puta. Esto es una mala película. Mira, hay una parte donde están así, que esta es la mesa redonda donde Arturo se reunió con sus caballeros y la música épica. El órgano así. Y entonces, que no sé, hey, cállate vos, que vas a estar viendo que estoy hablando y está el, el citripio en el órgano. Perdón, quería hacer el momento más épico. No, basta. Seguimos contando, ok, bueno, entonces viene Merlin y ese, yo, ¿qué te calles? Y otra, y el chico ya cantando ópera. O sea, puta, eso es malo. Mira, si tuvieras que darle de puntaje. Llega, la pregunta es, ¿es positivo el puntaje? No hay negativo. ¿Es positivo? Si no, menos cinco, te fuiste hasta los dos de la escala. Es que igual, ni siquiera puedes decir, esta, se ve bien bonita, porque igual, los Transformers los ves y puta, esto está hecho de clips de metal, ¿verdad? Como que magnetizar un verbo, o sea, póngale un imán a una caja de clips y esa mierda, ese nudo de clips que resulta, se ve más como un Transformer que los que se veían ahí. Entonces, los carros son bonitos. ¿Y eso? No, uno, uno no merece, no merece, a mí no, creo que soy fan de Transformers. No, eso te iba a decir, porque, o sea, nosotros crecimos en Transformers, duele más. Optimus Prime no se ve transformarse ni una vez en toda la película. O sea, salía robot toda la película y al final sale en camión, pero nunca se ve... Y hoy Megatron es diferente otra vez. Otra forma, es un coñet. Porque Megatron en todas las películas es diferente. La primera era un jet, después era un tanque, después era un... Shake Camera al máximo también. No, no, eso se la ahorraron un poco. Mira, hay una escena de persecución de carros que está... Pero no era en un highway, solo que hoy en Hero de la otra. No, como que no reutilizó set. Bueno, señoras y señores, tenemos nada más 20 minutos para hablar. Oh my God. Bueno, 10 minutos para hablar. No, ni mierda. nuestro Kikos... Ya no hablan de los Kikos Kots. Hacen Kikos Kots de los Transformers. Vaya, era los Transformers, ¿cómo mejoraría? ¿Cómo haría una película de Transformers que sí vale la pena ver? Haría que busquen un ítem que dejó un Transformer hace millones de años y que Cybertron se va a estrellar y necesitan ese ítem? No, no. Para empezar, Borrón. Borrón y cuentas nuevas. Tendría que empezar en Cybertron. Sería un reboot, cabal. Empece en Cybertron. Mira. Y por fin dije algo coincidente con Ticomán. Ajá. ¿Qué dijiste? Que necesitas reboot. Sí, sí, necesitas reboot. Yo le empezaría en Cybertron. Mira. Como la caricatura. Fíjate que realmente podrías hacer un origen, pero realmente a mí me gustó la primera Transformers. O sea, no habían metido la pata tan en la mierda. ¿Va a conservar la primera Transformers y esa es la secuela? Podrías incluso conservar la primera Transformers. Entonces, yo podría hacer algo así como que un plan nefasto de Megatron para conquistar el mundo. O por lo menos agarrar... Porque acuérdate que lo que querían era robarse el Energon. Él nunca quiso conquistar la Tierra. Él quería robarse la energía. Los recursos de energía para llevárselos de vuelta a Cybertron. Pero vaya, que podés introducir un montón de cosas épicas. Podés poner algo así como que los Transformers están estableciendo su base en la Tierra y el clímax es que esa base es Metroplex o es Omega Supreme y quizá duro con el... ¿Cómo se llama? El tiranosaurio ese que tenía... Tripticon. Tripticon. Vea, puedes incluir eso. La aparición del primer Combiner, los Constructicons. Sí. Que en la segunda fue un chiste que un baboso que hasta tenía las bolas de demolición como que eran los testículos de robot. Mal gusto. Entonces, podían hacer algo más... algo más de aventura. Y realmente, pues, podés hacer así como un plan. Vamos a robar estos recursos, vamos a invadir esta base de misiles nucleares. Así, puede ser una trama sencilla, pero, puta, hace los Transformers. Incluí Transformers de la serie. O sea, traía no solo Starscream, traía un Soundwave que se vea como Soundwave. Ajá. No satélites. Traía un chucho... Es más. Un perro robot que sea Ravager o un águila que... ¡Ah, está el Laserbeek! Y si pones, por ejemplo, Starscream no sea tan bruto y hace a los a los Combaticons porque él hizo los Combaticons. Él los hizo, cabal. Y también que los haga... O simplemente incluyelos. O sea, no incluyas el origen de la caricatura, pero incluyelos y para que se vean. ¡Ah, este es el Bruticus! Este es no sé quién, vea. Para que pelee contra el de los aviones. O si no, el Starscream. Con los aerobots. Tiene a su... a su Mara que son Skywarp y el Thundercracker. Salgamos, aquí hagamos... Y después habían otros que tenían alas diferentes. Un Jet, Frost, Ramjet y otro más. Ah, que solo eran ellos. Ya tenés los Jets. Claro, tenés tu escuadrón de Jets. Las escenas de Starcream, de la primera, donde sale peleándose contra Jeff 22. Buenísimas. Buenas, entonces incluí más de eso y ponele que llegan nuevos Transformers. Ok, vas a poner un Jetfire. Hoy sí, un Jetfire real, así bueno. Ajá, que se vea chivazo. Yo me poné Triple Changers también. Ah, un Triple Changers. Que se hacía tanque avión. en esta sale uno, pero nunca lo ves transformarse, de veras. Entonces, y esa es la otra, que en el diseño, o sea, puede ser una historia bien sencilla, pero el diseño de los Transformers tienen que poder distinguirse. Y como todas tienen una cagadita, ponele la cagadita de la cosa de electricidad que salió en una de los Transformers, que era una, su cosita electricidad que se metía y le daba cortocircuito. No, esa es una de las tramas medio. O sea, ¿qué necesita? ¿Qué Transformers? Van a, van a, eh, invadir una base de misiles, ponen. ¿Para robarse el Energo? No, nada, para hacer mierda a la Tierra. Van a disparar los misiles y va, se radiactiva la Tierra. Nosotros como robots no vale verga. Va, eso, vamos a destruir los humanos y vamos a tomar este planeta. Chivo. Va, esa es la trama. Entonces, ponele que sueltan un misil, sueltan un misil al final y, y uno de los robots que tienen, Omega Supreme, eh, que es un, un cohete, ah, sale el cohete, le intercepta y salvan al mundo. Y ahí le pones el twist. Ya. Y así como, ah, ni mierda. No, pero la escena post crédito que Megatron lo hizo. Y tú echas la mano, qué puto no, es Michael Paye. Oye, oye, la escena post crédito que Megatron hizo los misiles no para destruir la Tierra, sino que porque venía Unicron a atacar a la Tierra. Y él quería salvar la Tierra. No, él se quería salvar a él mismo. Mal twist, mal twist. Él se quería salvar a él mismo con la Tierra. ¿Destruyendo la Tierra? No. Se quería destruir el solito. Quería tirar los misiles para destruir a Unicron. Pero los autobús pensaron que iban a destruir la Tierra. Ah, como Unicron es la Tierra, entonces se iba a destruir. Ah, no es necesario eso. O sea, mira, eventualmente tiene que ir Unicron. O sea, si vas a hacer la trilogía de Transformers, ponele que el clímax tiene que ser que venga Unicron, pues. Y ahí ya puedes sacar la matriz del leadership y toda esa onda. Pero, para mí una película de Transformers podría ser algo así. ¿Y dónde pones a los ninjas morados? Al final, a tal vez el día. Deja ver otra. Destruye los misiles. Deja ver. Bueno, lo que habíamos hablado también para, para, para tal vez un Geek O'Scott, posibles películas que nos gustaría ver, pues, con personajes que nos gustaría ver. Uno de esos que estábamos diciendo la semana pasada eran los Titanes, Teen Titans. Ajá. ¿Cuáles Titanes incluiría? Robin. Tú lo harías, animada o lo harías Action. No, estoy hablando con gente. Ajá. People. Ah, ok. ¿Vos, Sensei, qué, ¿cuáles son tus Titanes? Ah, los, los originales de, no son los originales, pero los de George Perez y Mark Wolfman. ¿Cuáles son? ¿Robin como Robin o Robin como Nightwing? Robin como Robin. Con los chorcitos o así, cambiadito el traje. Sí. Entonces, cabal, Changeling es como que ya clásico. Cyborg, digamos que Cyborg no lo puedes usar porque... Ah, perdón, porque ya es Liga de la Justicia y Cyborg. Ah, pudiéramos poner a Speedy. ¿A quién? A Speedy, ah, sí, el del arco. Sí, sí, sí. Con Raven, tiene que salir Raven. Cabal, Changeling, Raven, la Starfire tiene que salir también. ¿Y el chico este? Kate Upton de Starfire, la pintada así de anaranjada. Está buena, Kate Upton. No, o sea, ¿Quién más? ¿Quién bueno? Esos tres. ¿Kid Flash? Aqualad. Ah, Aqualad, sí, sí. No sé si Flash aguanta un Kid Flash porque ahorita están introduciendo a Flash. Pero con el Kid Flash de negrito, de Warwick West. Puede ser negro, chino, por ejemplo. El de la serie ahorita de Flash. Aqualad en lugar de Kid Flash. Acuérdate que son... Ah, sí, son universos aparte. Aqualad, me diría que fuera el Calder, el de Young Justice, el de la serie, el negrito. El hijo de Black Panther. Que fuera Reuben. ¿Quién? La Amy Pond, que fuera Reuben. No, yo buscaría un así pelo negro más gloss. No, la Amy Pond ya está en otra. Pues sí, pero igual han habido actores que han cambiado de superhéroes de DC a Marvel. Yo incluiría a Ravager, que es la hija de Slade Wilson. Ah, la hija de... Sí. Es chivasa, es chivasa. En términos de trama, de plot. que tiene que buscar un ítem. Que está en la tierra hace un montón de años porque viene... Dark Heart, ¿cómo es que se llama? Sabe a tragar la tierra. Y la tierra, por algún motivo, es unicrón. Oh my God. Y al final lo rescatan los ninjas morados, Coco Chico. ¿Cuánto es trigón? Es que eso iba a decir, Trigón es como que no los vianos así más palomizos, pero el problema es que también ya lo sacaron en la animada, entonces sería como que... Ah, ¿de veras? Sí, no han visto la Teen Titans animada. ¿La chistocita o...? No, han sacado dos películas, una es Trigón y la otra es ya es la historia de Judas Contract. Y tienen como que continuar. Y la otra que acabo de decir. ¿Cuál es, perdón? Cabal, dije, o Judas Contract o una Contigón. Ah, cabal. Entonces, a mí me gustaría más ver algo así más tipo Judas Contract, ver a los Hive Five, creo que se llaman, los... ¿Cómo se llaman? Mamut y el Gadget, no sé qué. Gizmo se llama el otro. Mira, ¿y cuál es el equivalente de Galactus? Hay varias chivas. Es que en Marvel es Galactus y en DC quién es el equivalente. De Galactus. Ah, vaya, vaya. Esta sí nunca la han sacado contra el hermano Sangre. Ah, Brother Blood. Sí. Que el Judas Contract animado, el Brother Blood es jefe de Hive. O sea, como que han hecho un Frankenstein de las historias. Sí. Ah, pues está fregado. No, pero sí, o sea, ponerle que no sea Brother Blood el jefe de Hive, Hive, y que sea Hive más Hydra, Hive, más parecido a eso y que sea... Pero sí, me gustaría ver al equipo Teen Titans dándose ver con un equipo de malos. Sí. Y que tengan así como que sus equivalentes, pues, sus peleas, así, que les cueste, pues, pero que se puedan ver así el teamwork y... Pero sí, tú a tú. Hay otra clásica que sea Madreano contra la Justice League, pero no... Que sea un equipo pequeño, porque... Que sea un equipo pequeño de Teen Titans contra un equipo pequeño de malos... Aunque digas que son varios, pues que son varios, pero solo tengas un grupito. Sin contar los orígenes de nadie, ¿verdad? Just get into the action o sí contarías orígenes... Tal vez como flashback en medio de algo, así como que... Cuando me convertí en dos minutitos y ya. Yo creo que algo así como hicieron hoy en Spider-Man contándole al otro. ¿Es que una araña te mordió? Sí, una cosa así. Mordió un cyborg radioactivo. Ah, no, no va a salir cyborg. No, pues sí, tipo Changeling. Ah, sí que me cayó esta radiación rara, y ya... By the way. Sí, by the way. Mira ahí como... La vez que te cayó de la radiación... Ah, sí, puta, sí. Mira, Raiden, ¿cómo te sentís que tu papá sea malo? Suicide Squad, que toda la mana tiene sus poderes, pero en realidad no tomaron tiempo de explicarte qué pasa. La Harley Quinn no es la única, pero de ahí... Deadshot es Deadshot porque, puta, paloma de gocia. Sí, como Raven y ¿qué pensás? O sea, ¿cómo te sentís que tu papá sea fulanito o tal, malo? Ah, Trigón. Ah, no, que no sé qué. Va, se acabó su historia. Va, está. Pero sí, a mí yo prefería eso. Prefería ver así contra un equipo de malos y que sea como que más intriga de que vamos a conquistar el mundo. Bueno, yo... Yo arreglaría... Yo tendría que hacer una película de tipo esta de Aliens como la de Prometheus y estas otras. Pero centrada en los Ingenieros. O sea, para mí, cuando lo sacaron en la primera que un montón de maras estaba como que ¿qué onda? Y todo el mundo quedó con la incógnita de que eran y toda la cosa. Hablábamos con Tito Manga que esa película, la original, fue buena porque fue un slasher film en el espacio, básicamente. Era una película de terror, cabrón. La segunda ya era una película como más militar, pero siempre con un tipo elemento ahí de monstruo slasher, pero ya con armas la mala preparada para darse duro. Era más un horror action film, digamos. Entonces, yo siento que hay espacio para una sci-fi movie, siempre basada en el terror este de los Aliens y todos estos problemas, pero hay espacio para contar una historia chiva ya con todo el lore que hay, o sea, como darle un poquito de explicación de dónde vienen estos monstruos que son tan problemáticos. de la misma nave que encontró el Nostromos, de la misma nave donde llega a cabal, que termine donde empieza la primera de Aliens. Eso sería bueno. Y dándole, y dotando al crew de inteligencia para que no hagan los errores perdejos de no ponerse casco ni nada de protección o de quitarse el casco para respirar. Hay aire, pero nadie prueba si hay aire así quitándose el casco. Y en esa navecita no creo que solo haya habido un ingeniero, pues tenían que haber habido varios, o tal vez, ponerle que tal vez uno o dos ingenieros y otro tipo de especie más humanoide para no cambiar tanto los actores contando la historia y al final cómo los invadió o se infectaron o se hicieron el rechingo de huevos de Aliens. Eso podría ser una muy, muy buena historia. Y además basada en science fiction. No, mucho más basada en science fiction. O que iban huyendo de algo, no sé, o ponerle así de que ¿por qué tenían estos noelias? Se los robaron y los quería porque los querían así como la Wade Corporation los quería reproducir. Entonces, no, llevémoslo y destruyámoslo. Explorar todo eso de que putas estaban haciendo esto con esa cosa negra. O sea, ¿cuál era el plot o el plan de ellos? ¿Con qué cosa negra? Con el aceitillo donde salían los aliens. ¿Sabes qué? A mí lo que me molestó de esa movie de Prometeo entre miles de cosas era el hecho que ¿por qué ellos tienen que ser los que hagan los aliens? ¿Por qué no pueden ser que otra especie que encontró el planeta de los aliens y que que se lo estaban hueveando o lo estaban queriendo mover a algún lado como le decía Marcos. Queriendo experimentar con ellos. Y se les soltó la nave. Se les soltó uno, cabal. Y que por eso es que hallaron al tipo así todo estallado en la primera. Y ese uno era una reina y por eso hay que entrar en el verbo huevo general. Ahí está. Pero sí, puedes hacer otra historia totalmente distinta de sobre los los ingenieros y al final ah, por cierto en esta nave la cagamos señores. Y ahí es donde cabal y ahí llega el nostromo o podría ser hasta del punto de vista de los ingenieros y es que termina mal y donde como the thing así que que al final está así como que no sabemos quién es es the thing aquí qué podría ser y que terminan así como que en la nave y nos vamos a morir todos pero ahí quedamos y al final solo es que entra el nostromo al final ves que iba llegando no, pero ya tendría que haber pasado tiempo desde que le salió el delian al ingeniero que ya tenía el montón de huevos para que se haya muerto y que llegue el nostromo y estaba todo disecado también el piloto sí, pero la historia que terminara con el chero ahí y el ominous thing que un facehugger o algo no sé y solo ves no sé cuántos años después y ahí termina así como así como así como Rogue One ajá cabal Rogue One terminó en el momento donde empieza que a dos segundos ya sí, pero ahí cambiaría yo un poquito el final del Rogue One en el sentido que Darth Vader no tuvo que haber visto que sí ves a nave claro que sí por como empieza la primera así como que yo sé que no somos una nave diplomática si yo te acabo de ver huir le cambiaron el nombre así con remover de pintura pero lo demás está bueno le cambiaron el número a serie a la nave bueno Rampage ¿cuál haría vos? ya lo dije el final de Rogue One no sé no sé no sé ¿Sensei? ¿tú tienes alguna que quisieras cambiar? no ¿un wish list? ¿o un wish list? ¿una película que vos querés ver? ¿un personaje que no le han hecho película que a vos te gustaría ver? ¿sabes cuál sí quisiera cambiar yo realmente realmente es la de Batman la de Batman donde salía Mr. Freeze y el te hubiera quitado no es que eso no tenía que haber existido ajá bueno ahí nos estaban pidiendo en el chat que que cómo sería nuestra versión de Batman vs Superman para mí no la cambiamos para vos no la cambiamos yo hubiera quitado tú así lo seguimos haciendo la Ultimate Edition yo creo que yo no le había dejado la muerte de Superman en esta en esa misma película siento que era suficiente tensión chiva entre Batman y y Superman y Superman eh pero pero Lex Luthor tenía que hacer algo quitaría toda la estupidez de Marta o sea pero pero ¿cómo justificas que Lex Luthor haya hecho pelear a Batman con Superman si no pones a Doomsday? porque si va a ponerlo lo haces menos lo uní lo haces un poquito más mastermind al actor para que les ponga un plot en que tengo que ver como convenzo porque ya estaba de que es un alien entonces Batman no quería al alien le destruyó el edificio del Wayne ¿qué más motivo? o sea o quitas a Lex Luthor de ahí y dejas a ellos ya es suficiente con esa razón para que yo hubiera dejado a Lex Luthor pero más bien necesita el empujoncito de algún malo para que le digas no es que esto lo hizo por malo haciendo haciendo el papel tipo de Loki así como engañando quitar a la mujer maravilla también ahí la mujer maravilla la dejaría pero como para de alguna manera que sea la fuerza que los o sea sin necesidad de matar a ninguno de los dos que ya sea la que de alguna forma nos haga llegar en razón en vez de decir Marta que llegue la mujer maravilla hijos de puta se sientan ahí cabal una onda así le dan la mano exacto para empezar no dejaría que escalara tanto ¿me entendés? la pelea no tiene que ser una pelea o sea número uno Superman tendría que hasta cierto punto decir bueno yo no voy a matar a este cabrón sí contenerse un poco contener su poder porque tampoco y el Batman sí pues él tiene que ir con todo el Hulkbuster y todas las cosas porque todo el mundo no me va a hacer ni cosquillas fíjate en la serie animada hubo una historia el primer crossover entre los personajes cuando se conoce era Batman rastreando una cantidad enorme de kriptonitas y entonces llega Superman ve a Batman así haciendo su onda de cachimbear malos y mafiosos y así así como que primero lo noquea y le dice ahí calmate y entonces Batman solo le saca una bolsita con kriptonita va como diciendo mira cabrón es por vos que estoy diciendo esto así que siento que por ahí podría ir fíjate que el primer encuentro hubiera sido el versus digamos una pelea así igual conteniéndose y todo podrían haber tenido otra pelea más más fuerte después pero no sé así podría haber sido sí sin necesidad de llegar al extremo de tener que meter para variar esa tontera de meten a la Justice League meten a Wonder Woman meten a Doomsday o sea lo cual no está mal que metan más pero que tengan una razón de existir que tengan una razón de por qué van a estar ahí más sentido hubiera tenido por ejemplo está Lex Luthor y ponete del lado de Superman que está ahí siendo el plotito y ponerle que del lado de Batman tenés al pingüino que está confabulando con Lex Luthor para que estos dos se den mona el pingüino no digo el pingüino porque el pingüino es es más light no pero es un villano pensante no mira ok no quita el pingüino y pone al enigma no para mí suficiente Lex Luthor pero pudiera haberlo hecho de otra forma en vez de que aquí lo que pasó fue que Lex Luthor manipulando a Batman para que tratara de matar a Superman yo siento que hubiera sido más efectivo más creíble ponele que Lex Luthor comprando o infiltrando empresas Wayne usando tecnología y recursos Wayne para hacer cosas malas inculpando a Bruce Wayne inculpando a Batman así como que tendría que saber que es Batman digamos o simplemente usando tecnología así como que con diseños de murciélago así para para que Superman dijera este es malo Batman es malo y al mismo tiempo que se reúna con Batman y mira este alienígena que a vos te queda mal porque hizo esta mierda tener esta kriptonita tener este material y con eso lo vas a poder si te llega a buscar o si de veras necesitas matarlo porque si somos altruistas es decirle también que le dé una suma de paz al Batman y quitas esa escena en el futuro manipulas me suena mejor o tal vez más creíble para la mano manipular a Superman para que mira este vestido de feo no es de confianza anda anda captúralo sí vamos Superman y al mismo tiempo dándole los recursos para que lo mate entonces que va se ve en duro o algo así sé que se ve a Batman tratando de huir un poco así de Superman y Superman tal vez no queriéndolo matar obviamente pero pero sí queriéndolo capturar o por lo menos sí así dando todas las fuerzas y que pues ahí puede que llegue Wonder Woman sí ya también se la tienes que ver introducido la historia así de una forma natural que no solo llega al final no pero sí yo siento que la forma en que la introdujeron en esa película no fue mala o sea de repente andaba ahí la Diana o sea sí ya se había visto sí y hasta el Batman andaba viendo qué onda con ella para poner la balanza Marvel DC porque si no lo escuchas se quejan ok ¿cómo arreglas Iron Man 3? empezando por hacer el mandarín como el mandarín como debe ser porque realmente eso de que el mandarín era un actor que estaba haciendo el papel muy real metería más a War Machine yo hubiera quitado toda la tontera de Extremis ¿cómo era? hubiera puesto el mandarín realmente con su hoy que ya tiene que están ocupando los poderes místicos con Doctor Strange no hubiera tenido sentido los poderes místicos de los anillos y es que los anillos no son místicos son son tecnología alienígena ok va son los de Fin Fan Fumo ¿cómo se llamaban? Fin Fan Fumo también es alienígena un dragón una raza Plodax o algo así una raza pero esto ya tiene más sentido pues que esté en eso y meter un poquito más a War Machine para que empezara a tener él por su más luz para sacar una película solo de War Machine tal vez no sé sí más como aliado porque aquí y aquí se se gastaron demasiado tiempo en que ah no esa era en la 2 que Tony Stark que eran muy rivales no que Tony Stark irresponsable bolo no de aquí sí va el mandarín y el mandarín llega y es un terrorista malo y está amenazando la madre y hay que buscarlo y hay que darle verga ahí me hubiera quedado yo no creo que era tan si ya no hubieras tenido que hacer que destruyera todas sus armadoras bueno tal vez sí porque si así es que el mandarín como terrorista de organización llega a atacar la casa de Tony Stark y él destruye el repijo de armadoras pues mantiene la continuidad existente yo por ahí lo veo definitivamente es más fácil arreglar una película más que decía Birds of Prey está pensando también un equipo que pudiera ser bueno sí imagínate como Soccer Punch bien hecho y ese incluye el grupo cabal de chicas badass combate y ahí sí vente a Zack Snyder y dale cámara lenta todo lo que quieras cabrón y no motion en high dynamic range y cabal tengan que infiltrar una misión porque las cosas son las misiones que tengan que infiltrar una fortaleza palomísima y después escaparse de alguna forma y ahí está la cosa escoger el equipo de de malos no no solo de malos sino que de chicas porque la Birds of Prey son el equipo de canario negro para empezar esa inamovible Oracle que ahorita no hay una batichica en la continuidad o sea puede haber una Oracle también ya sea que quieran meter a Barbara Gordon ahí o otra Oracle ya salió Barbara Gordon esas dos son las principales no Barbara no 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 de ahí no sé de otras chicas chivasas son la katana me digo de la Soy Size Squad sería chivo incluirla y la Harley porque ahorita es la popular no no porque ya salía en su película pero la puedes meter en Birds of Prey para jalar público no nunca ha sido Birds of Prey ella ha sido del Soy Size Squad y de como se llama este grupo los Secret Six ah ok pero si sería chivo estaba Manhunter que era una no era una chica Manhunter hacía secas que que agarraba tecnología así de otros vianos y también así quien más estaba que habían varias estaba de Hunters podría salir también Hunters tiene un montón no sé si la Mara ahí en los correos ha sugerido no fíjate que no lo hemos recibido esta semana no recibimos correos Mara pero porfa escríbanos a comikikos arroba gmail punto com con eso llegamos al final Mara porque ya nos llegamos a dos horas tenemos que estar hablando Carburo queremos agradecer a los productores ejecutivos de manera muy especial gracias a Iván de Dios Pérez a Giselle Silva a Ulises Cabanillas Luis Ignacio Ballesteros Andrés Rosales Mendoza Chiro Robotman Pablo Almada Carlos Díaz el comadre Guico León Ramón Oscar Macuado y Calixto Navarro González muchísimas gracias por ser productores ejecutivos de comikikos y recuerden si usted no está escuchando ahorita quiere ser también productor ejecutivo de comikikos visite comikikos apriete el botoncito de donaciones un dólar por episodio es lo que le pedimos pero si quiere apuntarse por más episodios apúntese porfa puede donar así de 10 en 10 también Mara también le recordamos que estamos en Telegram tenemos un group chat que ya tenemos 97 personas escribiendo ahí todos los días ya somos un montón en japonés es Kachichen Kachichen así que únanse se ponen bien divertidas las conversaciones ahí los miércoles que lleguen a jugar Hero of the Storm ah también tenemos un grupo de jugadores de Hero of the Storm y se pone divertido todos los miércoles así que ahí lástima que jugamos los martes chatee con nosotros no no en los miércoles Mara pásala bonito nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Doctor, ¿cómo arreglamos este problema? Bueno, si vos no sabes, no te lo voy a decir. ¿Pero cuál es el problema? No, no, nada. Tú deberías de saber cuál es el problema. Deberías de saber. ¿Acaso no me conoces? ¿Pero qué pasa, doctor? No pasa nada. No, no, nada, nada. Vamos a salvar el mundo. Dios mío. No hay tiempo. ¡Salud! Llega tarde. Llega tarde porque no encontraba el auto. Tiene esperando. Va a pensar bastante en shopping. No, no necesita ya el tarde. Viste todos los vestidos. Ay, güepuche, ¿qué va a pasar? Doctor, ¿por qué no salís del tarde? Ah, permita que no haya que ponerme.